Hola Héctor, buenas noches, Radio Pop, qué tipo de programa, por favor. ¡Paranorm! Me encanta el programa, me encanta. Los fines de semana se los extraña, por favor. ¡Oh, déjanos vivir! Déjanos vivir. No, bueno. Buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes. Te saludo desde Tucumán. Hola, Tucumán presente. Mi nombre es Marta. Sí, Martita. Veo, escucho todos los días tu programa. Muy bien, Marta. Está muy bueno. Gracias, Marta. Tengo más de 80 años, pero me encanta ver tu programa. Somos multitárguen. Te mando mucho cariño y beso. Gracias, besito para vos, Tolerio. Un programa hoy, Héctor. Un programa indescriptible. ¿Cómo está el cielo, no? Hola, ¿cómo andan? Alejandro Villarudo. Che, vuelvo a recargar. ¿Cómo está el cielo, eh? Hoy para mí que están iniciando lluvia de sangre. Genio, muy bueno el programa. Hola, loco. Te escucha, Gastón. Hola, Pacheco. ¿Qué haces, Héctor? ¿Qué haces, López? Aguante, aguante, amigo. De 8 a 12. Vamos, guacho. Es real, es real. Cambia todo. Clima paranormal. Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina. Estamos completamente en vivo. Esto es la noche pop especial paranormal. Recién empezamos. Todavía es de día. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? María de Pilar. Hola, María de Pilar. Bienvenida. Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, quería contar la historia de la enfermera. Contanos. Bueno, resulta que yo trabajaba de persona de cuidado mayor. Resulta que una vez yo acostada con la abuela, ya hecha la cena y todo, nos pusimos a comer y le digo, bueno, vamos a acostar a mi abuela. Ella no me escuchaba, entonces le hacía señal. Entonces, me hace señal que me entiende todo, bueno, le doy de comer, la acuesto en eso de las 9 por ahí. Ella ya estaba bien dormida, yo mirando el canal 26, un shopping que hacían un retro de tu programa. Ah, mirá. Entonces le di, escucho, como un, pero viste cuando te tiran con el trapo en la mesa que infanta la mosca, algo así. Entonces voy para allá y yo pensé, bueno, se habrá caído un trapo porque yo estaba lavando los trapos y yo, bueno, se cayó, nada más. Entonces me acerqué, miré, no había nada. Bueno, perfecto, me vuelvo a acostar y sigo con el programa, re entretenida con tu programa, mamá. En eso me dicen, siento que me dicen, hola, me dicen en el oído. Sí. Yo estaba acostada en el sillón. Y la abuela se da vuelta. Cuando se da vuelta, me mira y tenía los ojos, pero bien colorados. Uy, Dios. Y le digo, abuela, estás bien, le doy yo, y prendo la luz. Cuando prendo la luz, la abuela se me da vuelta y empezaba a hacer gestos en la pared. Se veía una sombra mal. Sí. Entonces, le digo, abuela, la abuela la hacía yo y le hacía gestos como que yo le estaba hablando. ¿Ahí? Entonces, le digo, ¿estás bien? Todo con gestos. Sí. Y me dice, me dio a entender de que ella estaba bien. Entonces le digo, bueno, la siento y le muestro el agua y le ofrezco. Toma y se vuelve a acostar. Bueno, para eso ya se hizo las 11, tranquila ella, tranquila yo, ningún movimiento. Digan las 1 en menos 20, me llaman mi ex pareja, nos pusimos a hablar, ¿sabes qué, Leo? Me pasó algo, Leo. No, no te preocupes. Le comenté lo pasado. Y me dice, no, no te preocupes, el complejo es tuyo. Me dice, aparte de que tenís cuatro días sin dormir, no dormís nada bien, tu trabajo es muy pesado, son escabistas y empezamos. No puede ser, puede ser, goles. Llegaron las 3 y 5, Héctor. Sí. Y se escuchó patentemente cómo te golpeaban las puertas. Ay, Dios. Que era como que las ventanas se abrían de la nada. La puerta del baño era una nauseamundo, el olor. Sí. Me comé. Sí, ahí voy. Me comé. Bueno, dale, ahí voy. Sí. Después. No, después. Me cagué todo, que es tu hija, ¿quién es que está hablando la chiquita? No, es mi nenito. Ah, me asusté, pensé que era un fantasma el chico. ¡Para no, no, no! Dios mío, por favor. Justo en el medio del relato. Che, es tremendo lo que estás contando, ¿eh? Y en eso le digo, yo le digo, bueno, quédate quieto, le dije yo. Le dije retando a la casa. En eso, cuando dije, bueno, quédate quieto, pero boca abajo se cayó el crucifijo. Ay, Dios, como en la película. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Ah, dije, entonces empezó a vibrar un cuadro de una enfermera que tenían ahí en esa casa. Y empecé a rezar. Nunca soy jamás de rezar. Esa vez empezó a rezar. Se calmó. En eso, tres y media clavada, empezaron las ventanas de la otra habitación, porque eran tres habitaciones. Una de las tres habitaciones empieza como a ventilar la ventana. Yo dije, uy, me olvidé la ventana. No, la ventana estaba cerrada como la había dejado. O sea, que yo dije, bueno, hay algo acá. Entonces, al otro día, le digo, a una de mis jefas, le digo, ¿podés creerle o que me pasó esto y esto? No, él me dice, pues, ilucinación. Tú llego, hoy tengo que tener un descanso y me invita a la tarde. Llego a la guardia, que eran como las ocho y media de la noche, y no me agarraba a tu programa. Yo re histérica, mal. Y pongo las cien. Bueno, dije, bueno, me voy a relajar. No, qué mala onda. ¡Paranormal! Tenía que poner la pop. No, pero porque no me agarraba a tu programa. Dije, relax, dale, esto es estrés, nada. Y tú, Rosy, en la pop 5. Claro, por favor, no nos engañes. No, igual, igualmente me pasó esa noche. Bueno, llego a la guardia, le doy todo lo mismo. Llegan las 3 de la mañana, cuando llegan las 3 y media de la mañana, empieza la estufa que estaba prendida, que no estaba enchufada, el ventilador que no estaba enchufado, andando, y el microondas que giraba estando enchufado. Dios. El microondas, dije yo. Fui, lo desenchufé y me fijé. Te quemó algo porque no había nada adentro. Y se empezó a levantar ese olor a tufo feo, ¿viste? Sí. Cuando decís, ¿hace cuánto que están muertos acá? Sí, sí, sí. Y yo dije, por Dios, esto hay algo, dije. Hice videollamada con unos amigos que tengo, que tengo grupos de WhatsApp. Y ese boludo me dice, ¿quién está atrás tuyo? Nadie, le digo. Sí, hay una señora y me hace gesto con la mano diciendo que me calles. ¿Qué? Le digo yo. Sí. Es como, a ver, ya te digo cómo está vestida. Me dice, mira, mira tú al chat que tuvimos anterior. Y se ve patentemente, encima la borré a esa imagen. Se ve patentemente una señora mayor con el lambo, con el lambo, celeste y su gofita de enfermera. Dios. Patentemente. Tremendo, che, tremendo. Te agradezco y te mando un beso grande. Gracias por contar tu historia. Dale, gracias. Igualmente, que te damos la noche. Chau, chau. Se armó quilombo ahí. Estaban tirando. Se armó quilombo, ¿no? De fondo. ¿Qué pasó? El chico hizo quilombo, ¿no? ¡No! Bueno, bienvenidos. Bienvenidas. Estamos en vivo. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. Todavía es tardecita de este super viernes 28 de enero. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. Acordate, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. La palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Te llamamos por teléfono en vivo y contás tu relato al aire. También podés llamarme directamente vos. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. Al mismo número. 11 27 84 1073. O podés grabar tu historia en un audio. La envías por WhatsApp y sale al aire. En Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Vamos a hacer lo que hicimos ayer. Los invito a todos a escribir ahora mismo. Por favor, dejen de hacer lo que están haciendo y escriban en Twitter. Dale que somos TT. Todos en el mismo momento. Te invito a escribir numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Espacio. Dale que somos TT. Escribilo en Twitter. Numeral de 20 a 24 pop radio. Dejas un espacio y ponés la frase. Dale que somos TT. Todavía no lo publiques. Escribilo nada más. Apretá la plumita de Twitter. Escribilo nada más. Numeral de 20 a 24 pop radio. Espacio. Dale que somos TT. En este super viernes 28 de enero del 2022. Numeral de 20 a 24 pop radio. Espacio. Dale que somos TT. ¿Lo escribiste? Bueno, ahora publicalo. Publicalo. Numeral de 20 a 24 pop radio. Espacio. Dale que somos TT. Numeral de 20 a 24 pop radio. Espacio. Dale que somos TT. Todo el mundo en Twitter. Dale que somos trending topic nacional. Saluda a los amigos que van tuiteando. Esteban Catalano. Yo tuiteo. Así somos TT. Efi Tuf. Dale que somos TT. Numeral de 20 a 24 pop radio. Abel Diego. Arrancando para el laburo con la mejor compañía paranormal. Numeral de 20 a 24 pop radio. Cristina. Patricio Rey. Yo tuiteo. Ahora sí somos TT. Numeral de 20 a 24 pop radio. Jesús Paulino Sánchez. Rafael Miranda. Numeral de 20 a 24 pop radio. Paulita Bazán. Numeral de 20 a 24 pop radio. Yo tuiteo. Dice Leonor Elinardi. Numeral de 20 a 24 pop radio. Liliana Quiroga. Esteban Tevez. Alberto Juan José Peñalosa. Lulu Pepa 88. Estoy en Twitter. Sil Garavilla. Yo tuiteo ahora. Numeral de 20 a 24 pop radio. Martín Pérez. Alberto El Escribidor Delgado. Eliana La Brujita. Mauro Agüero. Numeral de 20 a 24 pop radio. Ahogada de Razón. Y Seox Marcelo. Numeral de 20 a 24 pop radio. Mati Westdorp. También está en vivo. Leguiza. Joaquín. Numeral de 20 a 24 pop radio. Marco. Eliana también se suma. Numeral de 20 a 24 pop radio. Roberto de los Ríos. Marta Botino. Numeral de 20 a 24 pop radio. Todos en Twitter. Tati Carp 14. Numeral de 20 a 24 pop radio. Lucho. Ariel. Grichelli. Pablo Quintana. Silvi. Numeral de 20 a 24 pop radio. Suban el volumen. Empieza. El ritual. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormí. Mira. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Noche Paranormal Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosín. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Marcela. Marcela, bienvenida, te escuchamos. No, bienvenida no, la segunda vez que hablamos. Bueno, bienvenida hoy entonces. Soy la única persona a la que le dijiste, estamos en contacto. Bueno, y ahí estamos en contacto. ¿Tenés algo más para contarnos? Marcela. Sí. Sí, te escucho. Yo no creo en las casualidades. Yo estaba en un lugar, estoy en un lugar donde cortaron la luz y yo la radio, la verdad, nunca me enganché con la radio. Siempre con la televisión. Y bueno, al revés que me cortaron la luz, comencé a... no me quedaba otra que la radio. Claro. Y conocí este programa, te acordás que yo soy la chica de la selección. Sí, 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 que tenías una visión, ¿no? No, 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 yo recibo todos los mensajes a través del sueño o ya sea escribiendo. Entro en estado de trance y empiezo a escribir de esas dos maneras. Entonces yo estaba así con la radio y de pronto escuché este programa y me quedé enganchada. Pero me quedé enganchada de una manera... porque es algo que tiene que ver conmigo, porque fue una lucha con el demonio cuando quise entrar a comunicarme con Dios, ¿no? Y me pasaron cosas que la gente las escucha decir que se sentían ahogadas por el demonio, que las quería matar, que las agarraba del cuello y eso es lo que me pasaba a mí. Entonces es como que, bueno, me siento muy identificada, me encanta el programa, me encanta cómo lo llevan, con el respeto que lo hacen todo. Y bueno, me cambió la vida, cambió la vida en mis horarios de vivir también. Claro, ¿lo escuchás completo? Porque quiero escuchar, quiero escuchar. Lo que pasa es que yo estoy con este tema desde los 13 años que yo hablaba con Jesús. Pero después llevo una vida bastante liberal, una vida bastante de la noche, o sea, qué sé yo, me gustaba... Sí, Dios estaba ahí, pero yo quería ser bailarina de Ricky, fui Ricky Maravilla, ¿no? Entonces me pasaron muchas cosas. Y bueno, como que Dios me aburría. Y en la noche me pasó de cosas muy feas que me pasaron porque al estar alejada de Dios se mete el demonio. Claro. Así que bueno, me siento muy identificada, me gusta mucho, me cambió la vida, la verdad me cambió la vida. Ustedes me cambiaron la vida para bien porque no es fácil que la gente crea en esto, en lo que nos pasa. Sí, te estoy escuchando y te aplaudimos acá. Gracias por la fidelidad, por estar todas las tardes, noches con nosotros en La Pop. Te mando un beso grande y te agradezco que estés ahí del otro lado. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarte. Es emocionante lo que le pasa a la gente con el programa, ¿no? Numeral de 2024 Pop Radio. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. O nos llamás directamente, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hola, ¿cómo te va Héctor? Bueno, mi historia, con respecto a los sueños, es que recuerdo que yo cuando tenía como 8 años, tenía un amigo, el cual iba a visitarlo con mi mamá. Y ese amigo tenía un padre, mi mamá era amiga de la madre de mi amigo, pero tenía un padre golpeador, muy violento. Recuerdo que mantuve una amistad como de un año o dos, que lo iba a visitar a su casa. Hasta que de repente, por problemas o cosas que no recuerdo, dejé de verlo y dejamos de ir a visitarlo. Mi mamá hablaba con su mamá. Pasó un tiempo bastante largo y yo ya no le pregunté más por mi amiguito, no íbamos más a visitarlo. Y una noche tuve un sueño en el cual veía al padre de mi amigo agarrar un arma y pegarse un tiro en la cabeza. Entonces, yo no era de tener esos sueños, entonces me levanto y le digo a mi mamá, soñé que José, y algo totalmente que yo no tenía ningún tipo de relación con ese tipo, ya hace encima mucho que no iba a la casa tampoco, ni lo veía mi amigo, ni sabía nada de ellos. Le digo, soñé que José se pegó un tiro en la cabeza. Y mi mamá, sorprendida, me dice, ¿alguien te dijo que se suicidó? Yo le dije, no, José se suicidó. Y yo quedé muy sorprendido. Mi historia es real. Saludos, Héctor. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Voy a saludar antes del gran Antonio Laceras, que está en vivo, a Noel Padrón, que nos acompaña hoy, como cada noche, mientras la Mona toma sus vacaciones en este super viernes 28 de enero. Hola, Noel. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Buen viernes. Por fin llegamos al fin de semana. ¿Cómo están? Acá estamos, como siempre, en la noche paranormal, acompañándote con Héctor, escuchando tus historias, las que nos contás, como siempre, a través de nuestro WhatsApp paranormal. Recuerden que pueden buscarlo a Héctor en sus redes y escribirle a través de arrobaHéctorLocutorOK en Instagram, arrobaHéctorLocutor en Twitter. Nuestro hashtag, el de siempre, hashtag de 20 a 24 pop radio. El programa y toda la programación de pop la pueden escuchar en vivo a través de nuestro canal de YouTube, las 24 horas, pop radio 101.5. Hoy les vamos a contar la historia de dos hombres, Narciso y Raimundo Pino, sus nombres, una historia que tiene varios puntos en común. Narciso y Raimundo son primos, ambos son de Chubut. No solo esto, los conecta. También se dedicaron siempre a lo mismo, peones. Se encargaban de poner y cambiar alambrados en los campos. Primos, los dos de Chubut, la misma ocupación. Pero no queda acá la conexión entre estos hombres. Hay un misterio que también los conecta. Y es la desaparición misteriosa de ambos. Uno en 2011, el otro en noviembre de 2020. Nueve años pasaron entre la desaparición de uno y otro. Y les decía misteriosa desaparición, misteriosas las dos desapariciones, porque cada vez aparecen más testimonios y más pruebas de que a Narciso y a Raimundo Pino se los tragó la tierra. Esas son las palabras textuales de la gente del lugar. El testimonio de los policías, el testimonio de algunos lugareños, familiares, gente que menciona alucinaciones, malos espíritus. Bueno, estas son algunas de las cosas que te vamos a contar en un rato para que conozcas la historia de estos dos hombres que desaparecieron de manera muy extraña cerca de un pueblo llamado El Embrujo, ahí en la provincia de Chubut. No es la primera vez que escuchamos sobre espíritus en el campo, sobre rituales para ahuyentarlos. Y vos también podés acercarnos tu historia a nuestro WhatsApp. 11-27-84-1073. Hasta la medianoche, hacemos la noche paranormal. Acá, en Pop 101.5. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rosy. Y es el momento de presentarlo a él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista, es filósofo y mucho más. Noche de viernes, 28 de enero del 2022. Todavía es de día, en este atardecer paranormal, abrimos el consultorio del maestro Antonio Laceras en vivo. Buen viernes, Antonio. Muy buen viernes, Héctor. Muy buen viernes para toda la audiencia. Y acá estamos efectivamente a la expectativa de volver a abrir el consultorio paranormal con todo el material que nos mandan nuestros oyentes. Sí, señor, cada vez más. Y a propósito de material, y antes de invitarte a dejar las redes, te invito a una pequeña reflexión. Siempre el paso del tiempo es un denominador común en estas charlas que se dan en la noche paranormal. Y se nos fue enero. En la práctica ya enero está tachado de la lista, ¿no? Sí, y aquí es donde corresponde que cada uno de nosotros, en lugar de ponernos a los lugares comunes de, che, qué rápido que pasa el año, parece que era ayer que estábamos en Nochebuena, todo eso que ya lo hemos escuchado tanto, este es el momento, y sobre todo un día como hoy, ya hacia fin de semana, de que cada uno de nosotros pueda hacer la siguiente reflexión, en la siguiente pregunta, cada uno de nosotros preguntarse, este mes que ya prácticamente transcurrió, este mes de enero del año 2022, ¿lo he invertido en mi crecimiento, en mi evolución, o es un mes más que se disipó, se disolvió en cuestiones banales e intrascendentes, pero no supe aprovecharlo? Hay que hacerse esta pregunta. Lo mismo que hacían los grandes filósofos cuando nos decían que hay que conocer, discernir bien entre lo urgente y lo importante, porque más de una vez lo que juzgamos urgente no lo es y estamos dejando a un costado hacer lo importante. Pasa el tiempo y no lo hicimos. Pero nos ocupamos del urgente, que era más o menos intrascendente. Claro. Ahora, ¿y qué pasa si el saldo da negativo? Si la gente que nos está escuchando ahora, mientras vuelve a su casa, dice, che, la verdad que este mes, y no lo supe invertir, dice, se me voló, se me fue, se me esfumó. Digo, ¿qué pasa si llegamos a esa conclusión? ¿Y qué tengo que hacer? Hacerme la simple y sencilla pregunta de ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy dejando pasar el tiempo y no hago lo que tiene que ver con el desarrollo de mi vida? Haciendo estas dos aclaraciones. El único valor que es irreemplazable, irreemplazable, es el tiempo. Vos podés perder dinero un día, hacer un mal negocio, y seis meses después haces un negocio mejor, recuperaste, etc. Pero el día que perdiste no tiene recuperación. El minuto que perdiste no tiene recuperación. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y ahí vengo a la segunda cuestión. Y no empecemos con echar culpas a los demás. No, lo que pasa es que las circunstancias no están dadas, que el gobierno, que la familia no me entiende. O sea, hay una conspiración del universo contra mí. Eso es un autoengaño. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿qué estoy haciendo mal yo? Que no estoy usando el tiempo en aprovecharlo, sobre todo en una expresión que yo suelo usar, que es en concretar los deseos positivos de vida. Si pasa el tiempo y yo no voy concretando mis deseos positivos de vida, entonces mi vida es una vida en valde, una vida inútil. Claro. Bueno, este valía, este momento del programa, dedicárselo a esta reflexión. Antes de abrir el consultorio, ¿cómo hacen para seguirte a vos directamente, Antonio? Bueno, para seguirme directamente, yo los invito a recorrer mi renovada web, que es www.antonio.laseras.com. Ahí, en el margen superior derecho, está mi Facebook, mi Twitter, Instagram, mi canal de YouTube, todo. El teléfono, mi mail, las investigaciones que hacemos los libros, todo lo van a encontrar en www.antonio.laseras.com. Señoras y señores, abrimos primera parte del consultorio. Preguntas que llegan a través del WhatsApp 11 27 84 1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá te habla el presidente de Merlo. Bueno, es una pregunta para el doctor Laseras. ¿Qué cierto hay de la posibilidad de que una mascota pueda absorber la enfermedad o las dolencias de su amo? Porque tengo una historia que me pasó a mí en lo personal. Mucha gente me dice que en realidad el que me salvó la vida fue el perro. Bueno, Antonio. Sí, diríamos que las mascotas, sobre todo los perros, los gatos, tienen la capacidad de mimetizarse con lo que le está pasando a su amo, a su ama. Obviamente esto comienza con una cuestión energética. El animal es muy sensible, tiene capacidades que nosotros los humanos hemos perdido, y entonces es capaz de captar energéticamente lo que nos está pasando a nosotros. El animal, vamos a decirlo de esta manera, hasta puede saber que estoy enfermo, que tengo tal o cual padecimiento antes que yo empiece a tener síntomas. Y esto lleva a situaciones extraordinarias como las que explica nuestro oyente. Y la gente, ¿qué te va a decir? Pero che, mirá qué coincidencia, qué casualidad, lo mismo que le pasó a José y le pasa a la mascota que él quiere tanto. Ninguna casualidad ni coincidencia tiene que ver con esto que estamos diciendo. Pero que se intercambia a través de esa energía que el animal es capaz de captar y se mimetiza teniendo lo mismo que su dueño. Y otra variable, porque yo también percibí que este hombre hacía referencia a la posibilidad de un trabajo en su contra, en contra de él, y que el perro haya sido un escudo, que terminó dañado el perro y no él. Bueno, eso en el campo de la hechicería, la brujería, la magia negra, es posible. En más de una ocasión hemos visto que alguien ha sido víctima inocente de una brujería, pero resulta que los efectos, en vez de provocarse en la persona a la cual se buscó afectar, le pasa a un ser querido, por ejemplo. Humano, digo. Pero en este caso bien puede ser la mascota. Sí, sí, por supuesto. Uno más. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una pregunta para el doctor. Mi mamá falleció hace un año y medio, ¿no es cierto? La cuestión es que yo sueño con ella casi todos los días, ¿no es cierto? El tema es que yo en mis sueños sé que ella falleció, y ella me viene a visitar y me dice de que ella me viene a visitar, de que la dejaron venir a verme, y que... nada, puede... quiere venir a verme y lo demás. Después, otra consultita más. Sueño últimamente de que... en el fin del mundo, onda, catástrofes, vientos... ¿Cómo es? Cosas así. Invasión ovni, todas esas cosas. Quisiera que si me puede dar alguna respuesta. Bueno, dos cosas distintas, ¿no? La última, ya habíamos hecho referencia a la cantidad de gente que en este último tiempo, sobre todo de la pandemia, tiene sueños apocalípticos, ¿no? Exactamente. Ese es un sueño totalmente psicológico, producto de las inquietudes que la persona tiene y que el psiquismo profundo no termina, llamémosle, de digerir. Entonces, en el sueño aparecen estos temores. Llevamos demasiado tiempo viviendo cada vez en mayor incerteza. Bueno, tal como vos dijiste, Héctor, en los sueños aparecen tiempos apocalípticos. Eso en relación al segundo sueño, que efectivamente cada vez tenemos más ejemplos de gente que nos cuenta eso. Sueños apocalípticos. El otro sueño, también es, a mi juicio, psicológico, y tiene que ver con algo que explicábamos la semana pasada a raíz de un sueño parecido, no siempre uno puede hacer completamente el duelo. Uno puede hacer el duelo de un ser querido más de una vez a nivel consciente. Bueno, ya pasó el tiempo, no está más en este plano, pero es un ser tan querido, tan importante en mi vida, que mi psiquismo inconsciente sigue manifestando el deseo de qué lindo que sería que estuviera todavía acá. ¿Y dónde se puede manifestar eso? En los sueños, como en el ejemplo que da nuestro oyente. Y ahora alguien nos podría decir, bueno, pero se le repite seguido. Claro, se le repite seguido porque es un sueño que está manifestando algo que es realmente muy importante para el soñante, que sería la posibilidad de volver a encontrarse en este plano con la madre que desencarnó hace un año y medio. Es Antonio Laceras y estamos en vivo. En un rato vamos a volver. Antonio, ya nos metemos de lleno entrada a la noche paranormal para la parte gruesa del consultorio con muchas preguntas. Este fue un bocadito de entrada para los que están volviendo a casa y nos van a seguir escuchando en sus hogares. Envíen sus audios al 11 27 84 1073 con las preguntas para Antonio. ¿Te quedás, Antonio? Sí, me quedo. Pero pensando lo que vos decías recién, o sea, lo que hicimos es lo que nuestros padres y abuelos hubieran dicho el aperitivo. Exactamente. Además, por el horario está perfecto. Excelente. Bueno, en un rato entonces viene el plato fuerte. Exacto. Aquí me quedo escuchando el programa tomando el aperitivo. Se queda Antonio Laceras con nosotros. Te quedás vos también. Abrimos, se levanta el telón, abrimos la persiana de la noche pop paranormal desde ahora y hasta las 12 de la noche. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp 11 27 84 1073 para salir al aire. Descomprimimos con una canción mientras Mauro Campañolo nos pone al aire, mientras saludamos a Noel Padrón en la locución, mientras vemos a Iván Cano y Lautaro Villamor en la producción, Rodrigo Blanco está editando, Alejandro Persia y Javier Fábregas coordinan Pop 101 5. Yo me llamo Héctor Rossi. Mi compromiso es quedarme aquí frente a estos micrófonos hasta la medianoche. Cerramos la semana juntos. Abrimos el fin de semana en la noche paranormal. Descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. no se vayan. Hoy, no está solo la noche paranormal. Buenas noches, Héctor, ¿cómo andás? Soy Martín de General Las Heras. Te quería contar una historia que me pasó. Yo hace varios años tenía una tía de mi mamá que nosotros la retratábamos, la requeríamos toda la familia. A los tíos, vendría a ser mi tío también. y una mañana me despierto, estaba como entredormido, cuando sentí que estás despierto, pero estás todavía dormido. Bueno, y siento, dormí en la cama de la plaza y siento, la siento a mi tía acostada al lado mío. Ella viva, obviamente. La siento acostada y yo estaba entredormido, pero la sentía. Y bueno, me desperté, no dije nada, pasaron tres días y bueno, tuve la novedad, la noticia de que había fallecido. Yo lo tomo como que fue una despedida porque nosotros la queríamos mucho, ella también era una persona hermosa. Así que bueno, esa historia, esa es mi historia. Muchas gracias y muy buena radio. WhatsApp 11 2784 1073 Si quieren salir al aire, la palabra vivo, dos puntos y el título de la historia y contame en vivo tu experiencia sobrenatural. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de la monja diabólica y el geriátrico maldito en primera persona. Mi nombre es Martín, tengo 80 años y fui enfermero. La aterradora experiencia que me pasó en los 90 mientras trabajaba en un geriátrico no la van a poder creer. Ya me habían comentado que aquel lugar era bastante bravo en cuanto a cosas paranormales. Yo me quise ser el valiente pero en mi primera semana allí casi salgo corriendo. Aquella noche estaba solo. Escuché pasos en el comedor fui hasta allí prendí la luz con mis propios ojos vi como una silla se corría sola. Fui a inspeccionar no había nadie estaba por darme la vuelta y regresar cuando la luz se apagó. Quedé a oscuras escuché más ruidos tomé valor y fui a encender la luz los sonidos provenían de una habitación cercana que se utilizaba para guardar ropas entré vi como la puerta del armario se movía y no solo eso también podía oír como alguien sollozaba desde adentro abrí la puerta acurrugado allí estaba un abuelito temblaba y repetía una y otra vez me dijo que me va a matar me dijo que me va a matar es la señora mala de negro lo calmé le di un vaso con agua y lo escolté hasta su cama decidí no contarle a nadie lo sucedido con el correr de los meses me fui acostumbrando a todo aquello pero había algo extraño poco a poco podía distinguir dos presencias una era aquella que hacía ruidos o movía cosas otra me producía una sensación más siniestra era eso que asustaba a los ancianos ya en mi quinto mes de trabajo tuve un encuentro cara a cara con aquello tan maligno don jiménez era un señor en silla de ruedas tenía permiso para quedarse sentado leyendo hasta las 21 llegado ese momento solo un adelanto para para porque recién empieza en un ratito la historia completa que les pareció hasta acá me pueden escribir en el numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio señoras y señores ahora vamos a viajar la invitación nos lleva a quito ecuador en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad como cada noche de lunes miércoles y hoy viernes recibimos en vivo a maría josefa roballo hola majo buenas noches majo estás ahí hola héctor si bienvenida como estás hola héctor buenas noches todo bien y tu bien como llegaste a este viernes que ya se va enero bien bien muy bien increíble ya casi terminamos enero y acá con mucha lluvia y un poco de frío ah bueno más o menos que temperatura tenés hoy más o menos estamos entre 12 grados por ahí fresquito fresquito mamita querida bueno oíme y subiste algún contenido a las redes sociales si saben como siempre que subo contenido a las redes sociales en arroba dama oscuridad que está en instagram donde hay un montón un montón de videos unas pocas fotos acerca de todos los temas paranormales para que se entretengan un buen rato y pedirles como siempre que sigan la página que miren los videos que comenten y sobre todo que lo compartan para que crezca nuestra comunidad y también estoy siempre en arroba josefa roballo en twitter por donde nos podemos comunicar también yo respondo todos los mensajes y estoy atenta a todo lo que nos dicen nuestros oyentes y también al material que nos comparten para poderlo contar bueno vamos a meternos con la historia de hoy de viernes que como se titula y como te pregunto siempre como llegó a vos la historia esta historia es una historia real que me contó uno de tantos compañeros yo les he comentado que yo trabajo con mucha mucha gente que no necesariamente está todos los días conmigo sino gente a nivel nacional de diversos lados y ellos siempre tienen alguna experiencia para contar y esta experiencia yo le he puesto de título me tengo que ir me tengo que ir en primera persona te la contaron si si o sea no realmente el protagonista porque el protagonista falleció pero su hermano suban el volumen me tengo que ir así se titula la historia de maría jose roballo en la pop te escuchamos majo bien bueno esta historia apunta un poco no solo a todas esas vivencias que ha tenido la gente de historias sobre la muerte que regresan de la muerte o que pueden ver su cuerpo cuando han tenido un accidente sino también apuntar esa parte donde si bien la persona realmente fallece nos cuenta y habla de algo que puede ver en sus últimos momentos de alguien que le recibe alguien que le está esperando como hemos escuchado varias veces y esta hora esta historia precisamente es de esto estamos hablando de un muchacho de 17 años quien lamentablemente tuvo un accidente en una moto y se supo cuando llamaron a sus familiares y a su hermano que había sufrido múltiples heridas y que en realidad estas heridas no tenían ninguna curación no había forma de que de que él pudiera sobrevivir y de hecho ya le habían avisado a la familia que a él simplemente le quedaban algunas horas de vida porque realmente no se podía hacer nada por la gravedad de lo que le había pasado pero sin embargo el hermano físicamente y a simple vista no tenía nada no estaba mal incluso cuenta que todo el tiempo estuvo lúcido si bien estaba en el hospital conversaba con todos se reía y aparentemente parecía que no le pasaba nada pero todos sabían y el médico seguía confirmando que cada vez se le acortaba el tiempo de vida aparentemente tenía alguna especie de hemorragia interna que era imposible de sanar pero él estaba como les digo totalmente lúcido contento y conversaba con todos lo que comenta es que trataban de no entrar todos a la vez primero porque no querían que él se dé cuenta que estaba a pocas horas o a pocos minutos de morirse y segundo porque obviamente no dejan que entre tanta gente a un cuarto de hospital y cuenta la persona que él lo vivió que ingresó en un momento y se quedó solo con el hermano y ahí fue cuando pudo hablar como más profundamente con él y él lo miró así de manera extraña y le dijo no quiero que te pongas mal solo quiero que sepas que ya me tengo que ir y él le decía pero te tienes que ir a dónde qué pasó y le dice no yo me tengo que ir porque me están esperando de hecho ya me vinieron a ver entonces él empezó a pensar que el hermano por el accidente estaba alucinando pero en realidad el hermano algo veía más allá de una alucinación médica y miraba fijamente a un punto en una esquina entonces le dijo yo me quiero despedir quiero que sepas que estoy bien que nunca sentí dolor que no me siento mal y él ya está aquí hablaba de una persona le contó que era un hombre que era alto que era rubio que le extendía sus brazos y que no se preocupe que él iba a estar bien porque en realidad ya se tenía que ir le dio un abrazo a su hermano y lentamente con una sonrisa en los labios falleció así que esta historia más allá de ser una historia en cierta parte triste también es una historia que nos cuenta que la muerte se puede vivir de otra manera y que en muchos casos este no es el único alguien en el momento de morir nos está esperando y nos extiende en los brazos muchas veces dicen que es un familiar o alguien que conocíamos no sé no se sabe pero este es el caso real de cuando una persona se tiene que ir pero no se va con sufrimiento sino se va feliz porque alguien le espera del otro lado María José Roballo compartió esta historia déjanos tu comentario en arroba josefa roballo twitter siempre con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio para que lo podamos compartir numeral de 20 a 24 pop radio y seguila en instagram arroba dama oscuridad majo que tengas un super fin de semana el lunes volvemos en vivo si el lunes volvemos en vivo Héctor un abrazo que tengan un lindo fin de semana disfruten del calorcito porque acá nos estamos congelando un poco te mandamos un beso un beso que estén muy bien chau 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 María José Roballo en vivo con nosotros noche de viernes 28 de enero completamos la tanda y seguimos no se vayan estás en la pop escuchando a Héctor mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor como andas mi nombre es Carlos Gutiérrez trabajo para un transporte soy camionero y trabajamos nosotros le hacemos el trabajo al bueno te voy a decir una empresa muy importante de gaseosa la Pepsi la Quilme estamos nosotros en Pompeya y pasan muchas cosas acá en la fábrica vos sabés que te voy a contar lo que pasó a mi y a mi compañero López José Luis López un día estábamos verano noche 2 de la mañana acá se trabaja las 24 horas y vos sabés que Héctor estábamos lo más bien esperando los papeles para ir a cargar a planta nosotros hacemos un movimiento de planta de planta depósito y estaba esperando los papeles pero no corría ese día no corría ni una gota de aire pero nada nada nosotros tenemos un camión un camión adelante del otro él estaba atrás mío con el camión pero nosotros estábamos parados esperando los papeles que no entreguen los papeles para pasar a planta estábamos en el depósito y pasábamos a planta Héctor te lo juro por Dios vos sabés que estaba yo estábamos hablando frente a frente y teníamos una distancia del camión de él 7 metros con la puerta abierta sale una sombra te hablo y se pone la piel de gallina me agarra escalofrío sale una sombra del piso y se trepa el camión y cierra la puerta nosotros a Lope le decimos pelado porque es pelado porque es pelado leo pelado viste lo que pasó y no miraba él para atrás me dice no que pasó pasó esto esto ahora una sombra se subió ahí yo quedé helado bueno vos sabés que nosotros pasamos bueno como decís nada sube el camión él y sale donde nosotros entramos a la planta nos dicen lo que tenemos que cargar nos hacen señas y cargamos los verificadores le hacen señas a él y un muchacho un muchacho a la vuelta para hacer los papeles le dice che pelado había alguien al lado tuyo y lo quedó mirando y nos miramos y dijimos chao pero es impresionante las cosas que suceden acá mucha mucha historia acá fue acá fue la Tame donde está la fábrica acá fue la gran matanza de los 10 delegados se comenta hemos visto muchas cosas y vemos muchas cosas bueno espero que te guste el es como una anécdota esta pero bueno yo creo creo que existen fantasmas y lo he visto así que nada simplemente gracias a Héctor y siempre 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 te seguimos siempre vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor buenas noches buenas noches a toda la gente de la pop soy Osvaldo de Lanús yo en el año 2016 tuve mi tercer infarto estaba muy gordo estaba con mucho sobrepeso estaba arriba de 125 kilos pesaba arriba de 125 kilos estaba esperando que me dieran al hospital del cruce para que me hagan un cateterismo y ver si me podían me tenían que poner un estén todo lo que sea una noche una mañana me despierto llorando había tenido un sueño donde desaparecía mi mamá y mi tío Benito yo iba caminando con mi hijo por una vía de un tren y me iba a subir a un tren muy luminoso muy brilloso una luz muy blanca donde veía por la ventana que estaba mi mamá y mi tío Benito y los dos me decían no, no acá no acá no y me marcaban el tren que estaba atrás mío que era un tren normal tren con poca luz y yo no entendía yo quería seguir caminando para el tren luminoso donde estaban ellos y ellos me decían que no acá no entonces con mi hijo de la mano pegamos las vueltas subo al tren que ellos me decían y veo como este tren que venía que estaba pegando la curva para seguir ellos se sonríen una sonrisa de oreja a oreja y me saludan yo me quedé con mi hijo sin entender nada y veo como este tren se va y pierdo la visión de mi mamá y de mi tío yo me largo a llorar desesperadamente y me despierto pero me despierto llorando llorando desconsoladamente la llamo a mi señora y le cuento y me dice te subiste al tren de la vida el otro el tren luminoso donde estaba tu mamá y tu tío era el tren de la muerte ponete las pilas y por ángel bajá de peso y cuídate bueno hoy después de tanto tiempo bajé 55 kilos y estoy disfrutando de la vida junto a mi hijo y a mi señora fue un sueño muy real es el día de hoy que yo veo a mi mamá y a mi tío real como si lo estuviera acá en este momento bueno eso era la historia que les quería contar muy bueno el programa muy bueno me enganché hoy la primera vez que lo escucho y los voy a hacer gustos no todas las noches gracias deme una más hola Jorge buenas noches buenas noches a toda la audiencia muy buen programa como siempre bueno mi relato es el siguiente yo soy Julián de Florencio Varela esto pasó muchos años cuando yo era muy chico vivía en los fondos de Varela en ese tiempo era todo campo recuerdo y es el día de hoy que no me lo puedo quitar de mi memoria tengo 52 años y tenía 3 años en ese entonces si no me equivoco pasó lo siguiente estaba en el caserón una casa típica de campo solo mi vieja estaba del otro lado de la de la cocina en una de esas corro la la cortina era una noche hermosa con una luna luna llena hermosa y en una de esas veo que baja por la calle toda una hilera de perros todos aullando todos seguían a ese perro y cuando fijo mi mirada en el perro que iba al frente era impresionante su tamaño era una cosa un tamaño muy importante una especie de perro gigante era el lobisón y yo lo había visto esa imagen me quedó grabadísima hasta el día de hoy solo se dirigía hasta una calle donde terminaba esa ese asfalto allí en los fondos de Varela para el lado de la capilla después con los años me enteré que que al muchacho lo había matado un ex empleador de la zona porque le había ido a cobrar una un sueldo que nunca le habían pagado y bueno nada así terminó la vida de este hombre con un escopetazo por la mano de su empleador pero esa imagen de él convertido en un perro gigantesco me impresionó mucho pero son cosas que solo la gente de campo entiende y si se lo contás a cualquiera hoy en día hasta les cuesta creer subí el volumen porque hay más historias hola Víctor hola gente quería comentarle yo siempre de esta hora estoy yendo a buscar a mi mujer al trabajo tengo que ir pasando el cementerio de la luz y ya me había pasado de ver una persona pasarla y mirar justo a la altura del cementerio todo esto cuando pasa la persona yo miro el retrovisor y la persona no estaba y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo estoy pasando por ahora hace instantes acabo de pasar por el cementerio de la luz y venía un nene caminando a mi mano contiene mi mano o sea contraria a mi mano y yo me acordé de esa situación miro por el retrovisor y no hay exactamente nadie ahora ahora acabo de pasar por atrás del cementerio de la luz de frente mío venía comiendo un nene miro por el retrovisor y por los espejos del costado no había exactamente nadie Héctor son las 9 y media de la noche atrás del cementerio de la luz es una desolación total y bueno yo lo tomo como una prueba más de la existencia de lo paranormal aguante la radio paranormal papá por eso quiero compartir con todos ustedes esto uno de los principales sustos que recibí tuvo que ver con algo muy parecido a lo que hace un rato con con toda una persona en Quilmes existe la leyenda de la mancha de café de una chica que yo vi un bar un bar muy conocido en el centro de Quilmes nos sentamos con unos amigos también de la comunidad LGBT a tomar algo rico un trago y vino una chica con un vestido cortito de novia que estaba esperando unas amigas se copó de la onda con nosotros y nos pusimos a tomar un trago tenía una mancha como de café marrón en el vestido en ese momento nosotros pagamos la cuenta ella ha vivido al baño y estamos esperando esperando para dividir los tragos que se había tomado y nunca apareció y una de las chicas que estaba digamos ahí de mesera nos dice que hacía dos años había muerto en un accidente de tránsito una chica que iba a su fiesta de 15 y que solía presentarse a las personas cuando tomaban unos tragos de masa en el bar así que la sensación de escalofríos y cómo nos sentimos fue tremenda una de las situaciones más turbias y de terror que vivimos acá en la ciudad de Quilmes les mando un beso muy grande y gracias por la radio que está buenísima una más dale hola Héctor cómo andás buenas noches mi nombre es Marcelo yo vivo en Claypole en este momento estoy trabajando en Leu de seguridad la vez pasada me llamaste me dijiste mandaste un mensaje y me ibas a llamar para que cuente mi historia no te pude atender lamentablemente te pido mil disculpas bueno lo mío es largo pero te lo voy a hacer cortito mi vieja falleció hace seis meses nos había contado que cuando era jovencita ella iba a una escuela de espiritista y que una vuelta en pleno verano ahí en mi casa se había acostado a dormir la siesta y sentía los pies pesados que algo tenía en los pies y se despierta y ve un perro echado sobre los pies de ella la nudo re negrido y con ojos bien colorados bien rojos que en un abrir y cerrar de ojos desapareció el perro eso lo contó mi viejita bueno y a todo esto en mi casa éramos cinco laburábamos todo no llegábamos con la plata a mitad de mes muchas veces fuimos a ver con mi vieja curanderos y nos decían que algo lo habían tirado y nunca nos dieron solución seguíamos igual yo por intermedio de acá de zona sur hay un un hermano Adrián que una vuelta de día por otra radio decía que fabricó una una cruz magnética que era para la suerte bueno es creer o reventar ¿no? Héctor fui hablé con el hermano este me la dio la conseguí como a mí no me gusta usar nada en el cuello bueno le compré una cadenita se la puse a mi viejita mi viejita la usaba bueno yo cuando llegaba a mi laburo mi viejita andaba con el trípode porque no podía caminar una vuelta llego de mi laburo entro y la veo así de frente a mi vieja y le miro el cuello y no le veía la cruz le veía algo que brillaba y ella me miró y me preguntó dice ¿qué me mirás? vieja le digo ¿dónde está la cruz? le digo y esa saluda que me contesta me dice ¿estás viendo lo mismo que vi yo? ¿qué viste vos? yo vi cuando fui al baño en el espejo del baño vi algo que brillaba como una estrella me dice digo sí yo te veo como una lucecita le digo pero no no distingo la cruz yo quería ver qué significado tiene eso cuando esté el doctor Romero creo que es Héctor no me acuerdo ahora realmente porque también estoy escuchando a usted por la radio ¿qué significado tiene eso? al fallecer mi viejita bueno ahora la tengo yo en mis manos y quisiera saber en lo posible qué significa eso muy buena la radio Héctor te escucho todas las noches y te felicito una más buenas noches estoy escuchando la radio muy bueno quería contar mi experiencia que creo que es muy impresionante verídico real este yo tengo ahora 50 años y esto ocurrió cuando tenía 20 este era en una época donde no se conocía con respecto al juego de la copa y la verdad no había yo no tenía ninguna noción de qué se trataba era un juego se tomaba como un juego un pasatiempo mientras se tomaba unos mates en la casa de un amigo y bueno se jugó el juego de la copa esa noche yo lo viví como un juego normal no paranormal como un juego hasta que ocurrió que la entidad se presenta y empieza a responder a las consignas a las preguntas de cada uno de los que participábamos éramos 5 personas y había una chica en el grupo muy flaquita muy menudita que se reía y se burlaba de la entidad que respondía porque no creía pensaba que era cualquiera de nosotros que estaba haciendo un engaño digamos entonces ella se reía del juego resulta que en un momento esto era en la cocina de la casa de un amigo mío en San Fernando este se abre la puerta de la cocina se siente el ruido como de un cuchillo que está afilando y un viento que pasa por delante y por detrás de cada uno de nosotros es un viento que nos atraviesa y esta chica que se burlaba este comenzó a a sentirse mal tragó el viento tragó un viento ella lo que dijo la sensación fue que tragó el viento bueno resulta que fue este poseída es algo que es increíble increíble nunca pensé que eso podía ocurrir y bueno tardó más de una semana para que la curen tuvieron que ir a buscar un vidente una chica vidente que era de la religión ¿cómo se llama? esta religión que están todos los pastores ¿no? no, los pastores ¿eh? evangelista era una vidente evangelista y ella la exorcitó pero nos nos turnamos para cuidarla una noche turnando entre los amigos porque tenía una fuerza descomunal y era una chica que no pobrecita cuando no estaba con el problema no tenía fuerza ni para para levantar un balde lleno de agua la verdad que escalofriante mal y una de las cosas que recuerdo que esto sí me marcaba de que algo estaba pasando que en un momento del juego llegó el turno de preguntar con la mente nadie tenía que hacer la pregunta hablada digamos para que el otro escuche sino que al que le tocaba el turno preguntaba con la mente y respondía o sea ahí es donde uno decía algo está ocurriendo acá como que responden yo pregunté algo con mi mente y respondió pregunté si era un espíritu de qué año era y respondió de qué año era obviamente que era de 60, 70 años atrás y bueno ahí es donde yo me alejé le tomé respeto a eso y bueno lo que ocurrió después con esta chica si quieren en otro momento me llaman y les cuento obviamente que todo todo fue malo para para esa casa y esa chica bueno esa es mi historia me llamo Néstor y me gusta el programa está muy lindo y esto fue verdad aunque no lo crean son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor cómo te va bueno como te dije en mis otras historias tengo varias para contar y en cuanto a lo que son los sueños premonitorios tengo otro más aparte de los que ya te conté y bueno esto pasó en la casa de mis suegros cuando yo tenía 17, 18 años me quedo a dormir por primera vez en la casa de mi novio quien hoy es mi marido hace 25 años y soñé que había un señor sentado al costado de la cama mirándome sonriéndome y asentando con la cabeza como diciendo sí y sonriendo bueno el sueño no me generó ni miedo ni incertidumbre ni nada pero cuando me levanto se lo cuento a mi novio y le comento cómo era la persona porque jamás la había visto entonces él me dice ¿estás segura que era exactamente así como cómo me describís? sí, sí me acuerdo pero bien nítido cada detalle de su cara de su ropa bueno le cuenta la madre quién es mi suegra hoy me pregunta le comento y le digo sí era un señor blanco gordito tenía una remera de raya tenía bigotes ojos saltones pelo negro y enrulado y me miraba y me sonreía pero tenía cara de bueno mi suegra va trae un álbum de fotos y cuando me muestra la foto era exactamente el hombre que había soñado y ese hombre había sido el tío de mi esposo actual que había fallecido unos años atrás en la casa bueno en la que en ese momento yo había quedado a dormirme así que nada quedó como la anécdota de que el tío Aldo me saludó o me dio la bienvenida a la familia así que pero después nunca más pero eso también fue muy muy loco porque yo nunca lo había visto ni en foto bueno mucho menos en vida porque había fallecido antes de que yo conociera a mi esposo bueno nada te deseo que tengas una buena noche saludos para todos los que compartimos y contamos estas historias porque la verdad todos nos sentimos como que de alguna manera pasamos por algo parecido así que un beso y buenas noches mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 que tal Héctor buenas noches bendiciones mira siempre te escuché este y me acuerdo que en una época cuando estabas más y me acuerdo que vos estabas un poco triste y bueno ahora estoy contento que vos estás en el programa y es muy bueno viste bueno te explico yo trabajo en una fuerza de seguridad esto me pasó a mi este video es mío me pasó a mi estando de servicio fijate que aparece una voz si tenés algún especialista o algún sacerdote por ahí te va a decir lo que dice eso yo te explico yo soy un hombre de fe un hombre cristiano y ahí dice lo nombra lo que es malo viste y esto fue cuando recién empezó la pandemia cuando supuestamente había aparecido el ojo del diablo en el cielo Héctor Rossi en la pop 115 estás en la pop escuchando a Héctor Rossi buenas noches Héctor soy Germán de los Bolvorines y te quería contar mi historia fue hace 10 años atrás estábamos jugando al truco con amigos y era invierno y estábamos bueno jugando y me tocó mezclar a mí y cuando estaba mezclando yo estaba de espalda sentado en la puerta de la casa de mi amigo y escucho una voz estábamos callados y escucho una voz que dice hola pero fue una voz de un hombre 45 50 años tendría joven y me habló a mi espalda fue como una voz como fuese de teléfono como que estuviese hablando por teléfono fue así la voz cuando dijo hola entonces me quedé mirando para abajo cuatro segundos levanto las miradas a mis compañeros a mis amigos y los veo les pregunto si escucharon el hola y me dijeron que sí que escucharon que hablaron que dijeron hola muy buena la radio te felicito y a seguir echando para adelante muy buena la radio contamos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 estamos en vivo noche de viernes como andan como la llevan los que se van sumando a la noche paranormal de la pop 101 5 si te llaman de ibope en estos días te van a llamar o te mandan la encuesta por mail por favor responde que si escuchas radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche nos escuchas a nosotros a pop 101 5 Héctor buenas noches te cuento un caso un fin de acordamos con amigos ir a pescar al delta de tigre fue así que un sábado al mediodía nos embarcamos en una lancha en el puerto de tigre para internarnos en uno de esos tantos canales de la zona después de una hora de viaje llegamos a una isla semi habitada por pocas personas cayó la noche preparamos un fogón y las cañas estaban enclavadas una cerca de la otra pero algo retiradas del campamento después de cenar como a medianoche uno de los muchachos decide ir a ver a las cañas y se aleja mientras nosotros jugábamos a las cartas más o menos 10 minutos después se aparece este muchacho agitado y tembloroso contando que al enrollar uno de los rieles de los riles algo o alguien le silbó fuertemente en el oído miró alrededor pensando que quizás se trataba de alguno de nosotros que le estaba haciendo una broma al ver que no había nadie sintió un escalofrío que lo paralizó y de momento empezó a escuchar risas poco a poco se fueron transformando en carcajadas guturales que venían de todas las direcciones nos quedamos todos juntos restamos importancia al asunto apagamos el fuego y nos metimos en la carpa rodeados por la oscuridad total cabe comentar que durante toda la noche escuchamos ruidos murmullos voces hasta en un momento se sintió caer lluvia salimos por miedo a inundarnos pero para nuestra sorpresa no llovía así nos agarró el amanecer y después decidimos levantar campamento al momento de prepararnos para irnos se apareció un señor mayor que nos preguntó ¿ya se van? le respondimos que sí nos preguntó también cómo habíamos pasado la noche no pudimos evitar contarle lo sucedido ese hombre dijo que para él eso era normal ya que había nacido y se había criado en el lugar agregó que seguro los acontecimientos tenían que ver con hechos ocurridos en la época de la dictadura según él en esa época era joven y en la familia se escuchaba con frecuencia que durante altas horas de la noche venía una lancha estacionaba en el medio del río apagaban el motor y acto seguido se podía escuchar en el silencio de la noche cómo arrojaban elementos pesados al agua nosotros por nuestra parte tomamos la lancha de regreso y nunca más volvimos a ese lugar ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Nadia hola Nadia bienvenida bienvenida te escuchamos bienvenida bueno gracias bueno mi historia es en Bariloche yo actualmente vivo en Capital pero fue una noche nosotros cantábamos en un karaoke los martes que era en un shopping de Bariloche bueno resulta que cierta noche yo había salido con dos de mis amigos que tenían ondas que parecen que pasaba algo resulta que íbamos llegando a mi casa con uno de ellos la otra ya la habíamos pasado a dejar y mi amigo y era mi vecino igual se me queda hablando en la esquina de mi casa que había como tipo una lomita ¿viste? resulta que bueno nada yo como a las tres cuadras más o menos veo como tres sombras ¿sí? y se me empieza como a paliquitar el corazón ¿viste? cuando te agarra así como no sé como taquicardia y toreaban los perros y eso bueno me voy rápido que se yo porque tenía un presentimiento fuerte lo dejaba de nosotros me dijo bueno me voy me voy me voy resulta que a los días me enteré que al chico este lo habían golpeado lo habían robado todo y bueno nada cuesta esta historia por el tema de la si uno porque pedían a alguien que tenga como premoniciones entonces bueno me pasa mucho eso que muchas veces tengo premoniciones o sueño las cosas antes de que pasen y eso gracias por contarlo Nadia y gracias por escucharnos ¿cómo nos descubriste vos? yo en realidad mi novio me dijo que le gustaba las historias y eso y siempre él tiene un local y lo mantiene prendido y siempre estamos escuchando toda la noche que buena onda ¿de qué es el local? es de electrónica está en 11 ah de electrónica bueno bueno gracias por escucharnos les mando un beso a los dos bueno muchas gracias hasta luego ¿cuándo pasa en mi historia? estás en vivo ahora en este momento ya vas a empezar a escuchar los comentarios ah bueno bueno listo muchas gracias hasta luego chau chau salen en vivo no se olviden cuando llaman por teléfono salen completamente en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para palpitar la historia central estreno de esta noche de viernes 28 de enero del 2022 yo les propongo vivir ahora una historia central retro esta es la historia real detrás de la película El Conjuro 2 chanet se va a morir los expedientes Enfield y vos también verano de 1977 Enfield barrio periférico del norte de Londres anochece y Peggy Harper acuesta a dos de sus cuatro hijos el clima es templado todo parece presagiar otra larga y tranquila noche de verano pero algo sucederá esa noche algo que será el comienzo de una larga y terrorífica temporada de sucesos paranormales que al día de hoy todavía siguen sin explicación la señora Harper es una divorciada de 40 años que vive con sus cuatro hijos en una linda casa en el popular barrio obrero de Enfield en mitad de la noche los gritos de sus hijas Janet y Pete la despiertan alarmada sube hasta la habitación todo está en calma pero sus hijas entre sollozos le dicen que su cama empezó a moverse sola violentamente al día siguiente en medio de la madrugada las chicas vuelven a gritar la madre desesperada va a la habitación y en esa ocasión le relatan como tras unos fuertes ruidos una silla que estaba en el rincón de la pieza empezó a moverse sola Peggy sigue sin ver nada extraño en la habitación y quiere tranquilizar a las nenas se lleva la silla a su cuarto pero cuando apaga la luz unos fuertes ruidos procedentes del suelo de madera de la habitación era como si alguien golpeara el piso desde abajo enciende la luz y contempla asombrada como un enorme baúl que había contra la pared se movió solo las chicas continúan en su cama y Peggy comienza a sospechar que lo ocurrido no es otra cosa que la imaginación de las nenas era una mujer muy ignorante vuelve a correr el baúl en su sitio y apenas se da vuelta el baúl se vuelve a arrastrar solo el miedo el miedo se apodera al instante de la señora Harper que sin pensarlo dos veces saca a sus hijas de la habitación y va en búsqueda de auxilio a los vecinos de la casa de enfrente los vecinos no le creen piensan que ella después de haberse separado estaba volviéndose loca durante las siguientes noches los sucesos paranormales continúan en medio de la madrugada Janet la hija de Peggy se despierta sobresaltada alrededor de su cama juguetes todos sus juguetes se movían solos por la habitación se encendían solos cuando Janet se sienta en la cama cuatro siluetas negras toman forma humana cuatro entidades oscuras alrededor de su cama cuatro entidades con manos largas sombreros negros de tipo galera y unas capas se le empiezan a acercar todos con sus manos como queriéndola ahorcar los sucesos llegan a la prensa y el diario Daily Mirror envía a un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso a fondo allí el equipo del diario pudo fotografiar los sucesos paranormales fotos que estamos subiendo en vivo mientras vos escuchas esta historia en mi cuenta arroba Héctor Locutor el fotógrafo Graham Morris estaba haciendo foco quería fotografiar como un juguete se movía solo se encendía solo cuando intentaba tomar la instantánea de repente una pieza de lego salió disparada y golpeó en la frente del fotógrafo uno de los reporteros del diario cuando se dio cuenta que no era una broma puso en contacto a Peggy con Mauricio Grouse un miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica uno de los estudiosos del caso paranormal más importantes cuando el investigador llegó a la casa subió las escaleras y al abrir la puerta de la habitación se encontraron a Janet dormida en su cama y a su lado una silla levitando en el aire a más de medio metro de altura al instante la silla bajó hasta su lugar y no se volvió a mover sin embargo la cortina de la ventana que estaba al lado de la cama de Janet se enroscó sola en el cuello de ella y la empezó a ahorcar mamá me ahogo me ahogo me ahogo los gritos desesperados de la nena el reportero el psíquico ninguno pudo tener respuesta a esto los sucesos continuaron los objetos se movían solos desaparecían interferencias eléctricas que rompían todos los sistemas de grabación de los reporteros charcos de agua que aparecían sin motivo alguno los muebles eran lanzados escaleras abajo o los cajones salían de sus cómodas disparando golpeando a quienes tuvieran la habitación pero sin embargo el fenómeno paranormal de Enfield tenía que ver con Janet el cambio en la voz de la pequeña Janet que solo tenía 11 años de su garganta salía a veces una voz áspera y masculina que decía que pertenecía a varias entidades y que hablaba en un lenguaje obsceno cuando esto sucedía la pequeña Janet entraba en una especie de trance una de las voces aseguraba pertenecer a un hombre que había muerto en esa casa era Bill el viejo el psíquico Gross ponía el grabador el micrófono Janet se quedaba en el sillón cuando entraba en el trance grababan charlas como esta dramatización ¿podés decirme quién sos? ¿sos un demonio? nunca lo van a saber nunca lo van a saber uso al viejo Bill que vivió en esta casa es un alma en pena los demonios usamos a las almas en pena ¿cómo es eso? ¿lo podés explicar? cuando los viejos se mueren los capturamos los dejamos en el limbo y tomamos su identidad así podemos acercarnos a los familiares vivos que creen que se reencuentran con su padre o su abuelito y cuando estamos cerca les robamos su energía y a veces su cuerpo como a la pequeña Janet Janet está poseída por vos sos una entidad oscura el cuerpo de Janet es una marioneta yo manejo los hilos basta 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 el estado de trance cada vez duraba más una noche un médico le administró 10 miligramos de valium que en condiciones normales es algo excesivo para un chico al inyectarle el tranquilizante pudieron ver como de Janet salía una suave luz la acostaron en su cama todos quedaron en el salón de la planta baja a los 40 minutos se escuchó un fuerte ruido procedía de la habitación de la nena cuando abrieron la puerta encontraron a Janet que no estaba en la cama había sido arrojada sobre una cómoda que estaba a 3 metros de distancia y permanecía sobre ella completamente dormida ese mismo hecho se repitió 3 veces Janet estuvo internada en el hospital de Londres Sur donde le hicieron pruebas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental no se encontró nada durante ese tiempo la actividad poltergeist cesó completamente hoy Janet vive y recuerda muy poco de esta época esta historia inspiró a la película El Conjuro 2 pero no puede ser peligroso recrear estas energías escuchen lo que le pasó a Vera Farmiga la actriz protagonista del Conjuro 2 tuvimos una conversación creativa con el director en el cual le dije si Patrick está en la película yo estoy adentro sobre mi computadora aparecieron marcas de garras atravesándola después regresamos a casa en Carolina del Norte donde filmábamos la siguiente noche la mañana siguiente desperté en mi propia cama y las mismas marcas aparecieron marcas en mi muslo marcas en mi pierna después de eso tuviste que rociar con agua bendita mis oraciones no iban simplemente a disipar lo que fuera esa cosa me quería asustar lo sé te quería intimidar lo hacen lo hacen quien hablaba era la verdadera Lorraine Warren con Vera Farmiga la actriz que la interpretó en el Conjuro 2 esta historia es real escuchen ahora el audio real de las desgrabaciones del parapsicólogo Bruce charlando con Janet escuchen con atención son audios reales queda en voz creer o no me vas a decir cómo hiciste eso lo agarré de abajo lo agarré desde abajo y después qué hiciste hice que Janet viniera a la habitación por qué ella primero para que pudiera jugar lo hubieras hecho si Margaret hubiera entrado primero no es muy vieja lo hubieras podido haber hecho si entraba yo qué tiene que ver la edad qué diferencia hay tomo energía de la gente joven no de la gente vieja uso a la gente de la energía vieja cuando se muere cómo toma su energía se la chupo siempre tenés que usar energía de la gente no podés sacar energía de otro lugar qué más podés hacer con la energía podría tirar un libro por la ventana esta es la historia real detrás de la película El Conjuro 2 Los Expedientes Enfield esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 tengo muchísimos mensajes que me llegan a mi Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí tengo el teléfono en la mano Martín Matías Martín Ayala Héctor ya ganaste un premio importante el corazón de todos los oyentes vamos loco arroba Héctor locutor ok Oscar Macías dice hola Héctor soy perdón César de San Vicente te quería contar que siendo chico tuve varios sucesos paranormales uno de ellos fue que caminando con mi hermano por Parque Pereira vimos que un árbol se estaba prendiendo fuego cuando nos acercamos a ver ya no había fuego y dentro del árbol quemado encontramos una virgen cuando la agarramos a esa virgen estaba caliente la llevamos con nosotros y al llegar la apoyamos en la mesa se partió por la mitad mi madre nos retó nos dijo que nunca más lleváramos cosas a casa la historia es real arroba Héctor locutor ok ya me dice Héctor el mejor plan Radio Pop muy bien comparto la historia estoy en mi Instagram arroba Héctor locutor ok Héctor ayer viajando en un Didi el chofer escuchaba el programa hoy te escucho y ya te recomendé excelente programa dice Karen que buena onda le voy a mandar un audio Karen sos una genia te mando un beso recomendale el programa a toda tu gente por favor le estoy mandando un audio en vivo en mi Instagram arroba Héctor locutor ok Héctor escuchándote desde Corralito a 20 kilómetros de Río Tercero pueblo lleno de misterio le mando un audio al loco este bueno loco si hay muchos misterios mándame audios listo estoy leyendo mi Instagram mis mensajes privados arroba Héctor locutor ok dice hola Héctor buenas noches mi historia es del lobisón cuando tenía 17 años había acompañado a un amigo a un culto y en medio de la práctica le dije que me quería ir miro para la esquina que había una pared blanco y veo un perro gigante con ojos rojos era el lobisón Jess dice Héctor escuchándote como siempre tomando mate muy bien comparto la historia arroba Héctor locutor ok Ulises Fernández a ver que dice hola Héctor buenas tardes soy Ulises Fernández estoy escuchando la radio desde mi casa en San Miguel de Tucumán vamos loco hoy Héctor te sigo desde hoy dice Chaltén Angelina dice Héctor te sigo desde hoy Claudia Sánchez empecé a seguirte hace unos minutos voy a mandar un audio a Claudia Genia Claudia te mando un beso cuídate arroba Héctor locutor ok estoy en Instagram te sigo desde Tandil Dieguito Ruth dice Héctor te sigo desde hoy pero te escucho hace semanas muy buena la radio DJ Kras Héctor te estoy escuchando hace un par de días quiero el audio que dice paranormal para un remix bueno después te lo pasamos para que le voy a mandar un audio mandame un whatsapp al 1127841073 y te paso el audio por el whatsapp listo Estefi Moliner te sigo desde hoy vamos a mandarle un audio Genia Estefi beso grande arroba Héctor locutor ok Camila dice sos un genio te escuchamos siempre con mi marido Enrique Camila Sandoval bueno todos en vivo arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok mi Instagram gracias a Santa Ela cerveza artesanal en Instagram Santa Ela cervecería con doble L están acá muy cerca de la radio en Uriarte 1830 completo la tanda y sigo con vos ya vuelvo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola Héctor qué tal buenas noches vas a contar mi historia paranormal hace cinco meses nos mudamos a una casa nueva con mi familia y la segunda noche cuando me entro a bañar a los dos minutos que me estoy bañando veo que me abren la puerta al baño muy lentamente pensé que era mi señora le digo qué pasa qué querés le digo qué querés qué pasa no me contestaba se cierra la puerta bueno cuando me termino de bañar y salgo mi señora estaba en la pieza y le digo qué pasó que me abriste la puerta me dice yo no te abrí cómo que no me abriste no, no te abrí le digo sí me abrieron la puerta y no me contestaron y me la volvieron a cerrar no, nunca nunca ella me había abierto la puerta ni nada después a la semana mi nene el más chiquito de dos años a la noche cuando estamos comiendo me apuntaba arriba de la escalera como que había alguien y no había nadie pero él me apuntaba a la escalera que había alguien esa es mi historia paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor soy Cristian de Caseros los chicos son súper perceptivos mi nena que es muy chiquita dormía con nosotros y una noche se despierta en realidad estaba despierta ella la despierta mi mujer y le dice mamá mamá decile al abuelo Oscar que me deje dormir porque ya estoy cansada el abuelo Oscar es mi papá que está fallecido y mi mujer me despertó a mí y me dijo che decirle a tu papá que deje dormir a la nena que no queremos dormir todos historias así como esas mi nena tengo miles también habla con el abuelo de mi mujer con el abuelo Gustavo jugaba sentaba a jugar en el comedor de la abuela con el abuelo Gustavo así que los chicos son súper perceptivos voy a contar mi historia paranormal una vuelta cuando vivía en la casa de mis viejos yo era más chico y era invierno entonces por ahí como hacía frío por ahí le decíamos a mi hermano más chico que duerma conmigo entonces yo me fui a dormir más temprano y le dije a mi hermano más chico le dije después andas a acostarte conmigo bueno me dice me fui y me acosté en la pieza a la noche a la madrugada me levanto así medio dormido y medio despierto y y sentí los dos pies del calentito porque vi el bulto del acostado para los pies al otro día cuando me levanto el chabón no había dormido conmigo había dormido con mi otro hermano ahí me quedé helado Héctor Rosy en la pop 101 5 una historia mejor que la otra en este super viernes 28 de enero de 2022 se viene el fin de semana es ideal para ir al cine para meterse en las plataformas y ver buenas series o pelis de lo que nos gusta a nosotros que es el terror lo paranormal el suspenso lo sobrenatural lo misterioso y como cada viernes en la noche pop paranormal cintia barros ortiz nos trae las recomendaciones hola cintia estás ahí hola héctor qué bienvenida sí acá estoy lista para recomendarle lo mejor del cine y también de la plataforma de netflix en este caso para este fin de semana bueno vamos a empezar como siempre y antes de meternos con la columna con tus redes redes sociales cómo hacen para encontrarte para seguirte me encuentran en youtube y también en instagram como arroba cintia barros ortiz vos sabes que el otro día cuando te saludé mucha gente me dijo que se escuchaba una voz de fondo vos estás sola ahora estás conectada conmigo y estás sola sí estoy sola absolutamente ah bueno entonces la semana pasada también estaba sola también no me digas Héctor por favor te lo juro voy a ir a buscar la grabación esta semana se me pasó lo escuché en un par de audios pero no fui a buscar la cinta de testigo para la próxima voy a buscar la grabación a ver si efectivamente dice que se escuchaba una risa de un hombre no me digas bueno vamos a chequear a ver qué pasa por eso me muero me muero mirá como pasar puede pasar todo porque esta es la noche paranormal y de alguna manera es como que estamos invocando algo con esta con esta atmósfera que estamos generando entre todos también obvio hay muchas energías oíme vamos a abrir con el cine para los que tengan ganas este fin de de ir a comer un pochoclo ir a la sala del cine cuál es la recomendación paranormal para este fin de bueno la primera recomendación se llama ecos de un crimen es el nuevo thriller de terror psicológico nacional Héctor dirigido por Christian Bernard protagonizada por Carla Quevedo Diego Cremonesi Carola Reina Diego Peretti y Julieta Cardinali que después de 10 años se vuelven a reunir en una ficción que promete muchísimo porque es una mega producción de Warner Bros Pictures Argentina en asociación con HBO Max qué bárbaro y además qué elenco que tiene un par de ahí de los actores y actrices estuvieron en la serie de Monzón me acuerdo sí por supuesto y además otra cosa viene Diego Peretti y también Julieta Cardinali de unas ficciones que fueron muy exitosas en el caso de ella en la serie de Maradona Sueño Bendito y él también que estuvo también en una serie muy popular en el reino el reino por supuesto que también era una serie bastante oscura sí la verdad que sí che se llama ecos de un crimen este thriller psicológico y de qué se trata contanos algo el film Héctor cuenta la historia de Julián Lemar protagonizado por Diego Peretti él es un escritor de bestsellers de suspenso quien se encuentra atravesando un bloqueo creativo después de sufrir un pico de estrés cosa que le impide seguir en la escritura de una saga la saga del escorpión así se llama el célebre personaje que lo catapultó a la fama y en un intento por relajar su mente su mujer Julieta Cardinal y en este caso protagonizada por ella alquila una casa de campo lejos de todo todo iba en calma absoluta hasta que la primera noche Héctor durante una fuerte tormenta se corta la luz y una joven desesperada llega a irrumpir la tranquilidad de la familia en muy malas fachas por supuesto asegurando que su pareja asesinó a su bebé y ahora viene tras ella por supuesto imagínate que esta situación pone en estado de alerta a la familia y minutos después llega este hombre al lugar a partir de ese momento Héctor la trama se pone muy tensa si van a ver el tráiler lo pueden encontrar en YouTube y van a ver como la música también acompaña todo el escenario el director ha usado mucho las escenografías oscuras colores muy tenues y como dice Julián el protagonista si nos quedamos acá algo malo esta noche va a pasar ecos de un crimen primera recomendación para ir al cine este fin de semana y para los y las que deciden quedarse en casa ¿qué pueden ver? vamos ahora dejamos la pantalla grande y pasamos a la plataforma de Netflix y nos vamos a quedar acá porque se estrenan como siempre tío Netflix como me gusta decirle a mí nos va a entregar un montón de títulos pero para la noche paranormal elegí estamos muertos así se llama es una serie surcoreana del director Lee Jae-Kyu Héctor y ya me da miedo porque no quiero estigmatizar pero tanto los japoneses como los chinos y los coreanos tienen un cine de terror y en este caso es una serie pero tienen una manera de contar los cuentitos terroríficos que dan un miedo atroz bueno acabas de dar en la tecla porque esta está basada en un cómic justamente que se llama ahora nuestra escuela ahora en nuestra escuela una historia digital subida a una webtoon que comienza justamente la historia en un colegio de Corea que se ve repentinamente infectado por un virus misterioso Héctor esto es una una mega serie una propuesta de cine de zombies esto es un subgénero del terror que mucha gente es muy fan de este subgénero y mira si me dejo guiar por lo que te dicen muchos que habían seguido The Walking Dead y después se desilusionaron un poco porque no les gustó para qué lado fue acá tenés una revancha viene por ese lado si vamos a tener una revancha todos los que amamos todo este cine porque mira a mí las series de zombies y las películas la verdad me aterran muchísimo me dan mucho miedo porque es algo muy posible de que ocurra viste que esto se puede despertar como algo que repentinamente no sabes si te afecta el sistema nervioso por alguna invocación hay gente que te dice esta serie de que va tan bien con que tiene que ver que estos seres se despierten los muertos vivientes esto va a empezar un virus que se despierta en este colegio y nadie puede escapar de allí porque quedan sin celulares sin comunicación con el exterior y lo único que van a hacer es reunirse entre los que están vivos para sobrevivir a este ataque zombie Héctor yo te decía que tenés gente que te dice que por ejemplo en Haití cuando se habla de zombies en realidad se habla de personas que están bajo los efectos de alguna droga pero que son como zombies ¿no? Es terrorífico eso yo lo he visto también hay videos y es muy tétrico por eso te digo que esto es una gran apuesta de Netflix que también intenta a ver si los espectadores los que están del otro lado de escuchar escuchando hoy el programa seguramente conocen el juego del calamar que fue un éxito mundial esta serie bueno viene para convertirse estamos muertos en un fenómeno en el nuevo fenómeno de Netflix señoras y señores es Cintia Barros Ortiz hay una recomendación más también para la plataforma ¿no? también para la plataforma de Netflix y se llama Feria la luz más oscura esta es una una serie perdón de una temporada de ocho capítulos producida por Phil Max creada por Carlos Montero quien fue también el creador de una serie muy oscura llamada Elite que estaba también en la plataforma de Netflix y Agustín Martínez y cuenta la historia es un terror español que cuenta la historia de una de dos chicas que viven en un pueblo llamado Feria en Andalucía España un lugar en el que muchos de sus habitantes guardan secretos pero terribles la trama comienza Héctor con el hallazgo de 23 cadáveres en la puerta de una vieja mina de este pueblo y a partir de ese momento arranca una historia de suspenso y misterio donde estas dos hermanas Eva y Sofía así se llaman quedan seriamente implicadas debido a que los sospechosos principales de estos homicidios son sus propios padres que se hayan desaparecido después de que ellas se fueron a una fiesta quizás vos conozcas esta fiesta se llama la fiesta de San Juan es una festividad cristiana del nacimiento rituales en España es verdad la noche de San Juan claro la noche de San Juan viste que se lo relaciona también con algo como una como una celebración de ritos paganos con reminiscencia de sacrificios humanos bueno esta serie es un thriller sí que trae mucho de terror también un poco de policiar y suspenso que va a plantear esto que no se sabe si las muertes tienen que ver con los padres si los padres desaparecieron por esta celebración si los muertos que aparecen ahí esta veintena de personas muertas aparecieron a partir de estos rituales en esa festividad o qué pasó porque ese pueblo en realidad todos sus integrantes pueblo chico infierno grande guardan muchos secretos estos los ingredientes de esta apuesta de netflix en esta primera temporada reitero son ocho capítulos de aproximadamente Héctor 40 y 55 minutos cada uno te va a enganchar en los primeros dos episodios y créanme que lo va a hacer porque es sobre contactos con espíritus apariciones rituales sueños premonitorios y sectas que quieren contactar a toda costa con otras dimensiones sin importar el daño que pueden hacer a las personas de su entorno señoras y señores las recomendaciones de cintia barros ortiz en la noche del viernes de pop la noche paranormal repasemos rápido dame todos los títulos de cine y de la serie cintia bueno cine ecos de un crimen una producción nacional con diego peretti julieta cardinali en la plataforma de netflix estamos muertos una serie surcoreana del director lee jay kyu una temporada de dos episodios y por último feria la luz más oscura también en la plataforma de netflix una serie de terror producida por filmax que promete muchísimo y es española como te siguen a vos cintia los que quieran conocerte bueno me siguen héctor a través de mis redes sociales en youtube y también por instagram y es arroba cintia barros ortiz bueno como siempre un lujo vamos a ver alguna de estas porque con archivo 81 la rompiste te digo la vi ya completa y quedamos todos como super manija así que este fin de será fin de de pelis y de series muy bien me encanta héctor y también les digo les voy anticipando que archivo 81 va a tener una segunda temporada tras el éxito rotundo de la cantidad de visualizaciones que tuvo era obvio era obvio y era necesario te mando un beso grande cintia un beso grande héctor chau chau ahí estaba cintia barros ortiz y todo el cine y las series en la pop quien habla en vivo hola buenas noches hola que tal buenas noches como te llamas janina es mi nombre hola janina bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno a ver es medio loco una vuelta estaba sola en casa yo soy daedo tengo un pasillo que da las dos habitaciones estaba la puerta abierta daba todo el sol se le pone la piel de gallina pongo el tacho porque estaba sacando ropa sucia de las habitaciones y queda en el medio del pasillo de repente cuando miro para el pasillo nuevamente estaba el tacho y era la figura de un nene a la altura del tacho dios me daban ganas llorar yo le veía que tenía como unos zapatitos tenía como unas mediecitas largas esas mediecitas con la rayita arriba un shortcito cortito y la remera la cara no se la veía bien pero se veía que tenía el pelo corto nada más me quedé helada porque encima era de día nunca imaginé que me podía llegar a pasar una cosa así en pleno día tres de la tarde pero bueno después me hice para atrás para tratar de no volver a mirar y cuando miro de nuevo ya no estaba esa noche me pongo a cocinar y cuando estoy cocinando Mario estaba trabajando estaba sola me agarró un escalofrío por todo el cuerpo muy fuerte me pongo contra la contra la bacha de espaldas y siento que alguien la teta a la mano lo primero que hice fue llamar a mi suegra y como mi marido estaba trabajando le dije quiero ir para tu casa yo acá no me quedo agarré al nene y me fui y bueno después nos enteramos yendo a una señora que tiraba las cartas y eso de que en realidad lo que había pasado era que era el nene que estaba buscando al papá y justo el papá estaba acá bueno fue como un encuentro que se armó y después no aparecieron más pero fue muy 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 fuerte y es más lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina se te escucha con hojada che si si porque fue muy fuerte porque yo siempre fui que nunca creía en nada o sea soy totalmente atea no creo en absolutamente nada y eso me voló la cabeza che Yanina buenísima la historia oíme y te pregunto cómo nos encontraste a nosotros cuándo nos empezaste a escuchar y los empecé a escuchar hace un tiempo mi marido los escucha todas las noches hace más de dos años cuando él bueno justamente cuando él trabajaba de noche él este ponía ponía la radio y los escuchaba siempre y los escuchamos en vivo y después durante el día estamos escuchando los programas que no escuchamos en la radio excelente excelente si te llaman de Ivope tenés que decir que escuchás en vivo de 20 a 24 exactamente siempre bueno te mando un beso Yanina gracias gracias a ustedes hasta luego chau chau historias reales che que bloque fuerte vamos a descomprimir con una canción y seguimos en vivo no se vayan tal como te contábamos al principio hoy es viernes de alucinaciones y malos espíritus en el campo si tuviésemos que ponerle un nombre a la historia de hoy podríamos ponerle cosa en mandinga la historia de Raimundo y Narciso Pino dos desapariciones con varios puntos en común sobre todo que están rodeadas de misterio ambos hechos tienen su lugar en Chubut uno en 2011 y el otro relativamente hace poco en 2020 en 2011 Raimundo Pino un peón de Chubut sale de su casa como todos los días porque tenía que ir a poner un alambrado a una estancia cerquita de un pueblo que que se llama el embrujo te remarco que era año 2011 porque tal vez recuerdes que fue cuando el complejo volcánico Pugewe cubrió todo de cenizas una de las teorías que se barajaba era que Raimundo se desorientó porque no se veía bien sin embargo Raimundo conocía como la palma de su mano esa zona era algo que hacía siempre desde el momento en que salió de su casa ese año hasta hoy no se sabe nada de Raimundo Pino cada vez son más los testimonios que dicen que lo tragó la tierra lo buscaron con drones con caballos con perros hasta con policía especializada y vamos a la segunda desaparición porque el primo de Raimundo se llama Narciso y también desapareció cerca de este lugar llamado el embrujo ambas desapariciones parecerían estar calcadas se parecen muchísimo tal como la desaparición esta de Raimundo en 2011 sucedió en 2020 la desaparición de Narciso este hombre que tenía 50 años cuando también salió de su casa cuando también se dirigió cerca de este pueblo que se llama el embrujo y desde ese 5 de noviembre de 2020 Narciso tampoco aparece lo raro de todo esto es que ambos conocían bien el lugar se dedicaban a poner alambres hacía varios años conocían a la gente del lugar en el caso de Narciso fue un administrador el administrador del establecimiento Los Gurises quien informó que fue a llevarle a Narciso mercadería y descubrió que él no estaba ¿qué había en el lugar de la desaparición? bueno no había rastros de violencia que hagan presumir que hubo un hecho delictivo nada que ver con esto había comida en la mesa y una de las cosas uno de los elementos que más llama la atención a los investigadores es que en el lugar donde desapareció Narciso había azufre ¿y por qué les llama la atención? porque una de las cosas que comentan los hijos de este hombre desaparecido es que Narciso tenía la posibilidad de ver espíritus desde hacía un tiempo no sólo de verlos sino también de escucharlos y que para ahuyentar sobre todo a los malos espíritus tenía la costumbre de usar azufre y eso fue lo que encontraron en el lugar donde este hombre desapareció este lugar que se conoce como puestos las brujas es un lugar también rodeado de misterio porque los pobladores dicen que ahí se escuchan voces ruidos y que mucha de la gente que va a trabajar al lugar abandona el trabajo incluso gente que va a conocer se termina yendo antes de tiempo porque escuchan y ven cosas bastante misteriosas tanto Raimundo este hombre desaparecido en 2011 como su primo Narciso desaparecido en 2020 ambos cerca de el embrujo continúan desaparecidos el pueblo está cada vez más cerca de la teoría de que el embrujo tiene mucho que ver algunos dicen cosa de mandinga obviamente lo siguen buscando y cada vez aparecen más testimonios que aseguran que en ese pueblo pasan cosas raras ¿sabes de alguna historia o te pasó algo de esto alguna vez? nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 contanos hasta la medianoche hacemos la noche para normal la vida al aire según Héctor Rosy la pop mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola hola Héctor bueno te quería dejar este mensaje soy fiel oyente de hace mucho tiempo me falta poco para recibirme de técnica minoría y familia y en el mes de los derechos del niño te quiero decir que te felicito porque bueno escuché lo que decía este chico pero uno de los derechos de los niños es el de ser escuchado y a mí me encanta porque hace mucho que te escucho que soy fiel oyente yo te conté la historia de mi hija que es capacitada yo había visto un ángel en su habitación cuando mi hija estaba mal de salud nunca mentí creo que los oyentes nosotros no somos quien para cuestionar si es verdad o no pero mi hija tenía 4 años en ese entonces hoy tiene 11 y te sigo escuchando y pasaron tanto tiempo y hoy recordaba cuando anoche te escuchaba estábamos todos cenando y estábamos con mis hijos yo tengo dos chicos especiales y una niña de un año y escuchando tu programa hemos cambiado hemos dado la oportunidad de que los chicos también participen que escuchen la responsabilidad de los padres está en cada uno pero está bueno que uno comparta y que seamos todos partícipes somos una gran familia lo cual ahora los chicos están llamando contando sus historias y realmente te felicito porque es un excelente excelente programa excelente persona como siempre porque escribimos un mensajito por instagram o por facebook y sos un tipo genial que responde y esa humildad que siempre tenés así que te felicito y bueno mucho éxito siempre siempre porque sos una gran persona y de seguro vas a llegar muy lejos un beso grande para todos y bueno espero que estén todo bien y a cuidarse un beso 11 27 84 1073 Buenas noches gente habla Raúl de Bernal yo soy el que está totalmente en contra serribamente en contra de como se cría a los hijos ahora más allá si tienen que escuchar la radio para armar o no pero la crianza es espantosa se le da todos los gustos no hay límites no hay rigor y así salen así estamos así pasan así vemos la televisión habrá acá excepciones pero dice una golondrina no hace primavera bueno relato un hecho de paranormal un vecino amigo panadero hacía pan en su casa y venía hombres a vender salían a vender lo hacía únicamente lo hacía lo hacía y bueno un sábado de la mañana vino uno de estos hombres que venía el pan y y los llamas de la vereda le dice Ortiz Ortiz y este Ortiz el dueño de la casa se extrañó porque nunca siempre pasaba directamente tenía confianza estaba la puerta abierta y pasá pasá che pasá y no pasaba entonces de vuelta Ortiz pasá che se enojó y salió afuera para ver qué pasa porque no entra el dueño de la casa no había nadie no había nadie entonces el dueño de la casa Ortiz interpretó que este hombre se enojó y se fue o simplemente se fue bueno después Ortiz dueño de la casa comenta con otra persona por ahí dice yo sabía que hoy vino fulano y me llamó y no entró y cuando salió no estaba más y el otro le dice ¿quién fue a tu casa? fulano difícil se lo están velando lo están velando de anoche y bueno ese es el el cuento que tuve hoy paranormal hasta luego gracias una más hola que tal mi nombre es Guido bueno yo soy personal policial y estoy trabajando en la costa atlántica en un puesto fijo donde hacemos turnos 24 horas cada cada tercio digamos y bueno es una zona de mucho bosque hay un camping que está abandonado hace más o menos dos o tres años y bueno hace un par de noches atrás ingreso al camping porque el personal del camping nos nos presta las instalaciones para para enchufar los equipos de radio las las balizas y bueno resulta que más o menos eran las cuatro y media de la mañana ingreso al sector del camping donde hay una farola que no funciona la misma cuenta con cinco enchufes para enchufar los equipos de radio las luces y bueno en el momento que estoy enchufando la baliza para cargar la farola empieza a parpadear y en el momento que parpadea que hizo un parpadeo más o menos de dos o tres veces me doy vuelta hacia mi derecha y a una distancia más o menos de 40 o 50 metros ve una sombra blanca la cual se dirigía como quien va caminando ¿no es cierto? pero era extraño porque no no tenía no tenía piernas se se veía lo que era el cuerpo como si fuera una una mujer digamos pero no no tenía no tenía piernas y es como que iba flotando ¿no es cierto? la misma se desplazó en un más o menos en un trecho de 40 o 50 metros y se se perdió entre las plantas digamos no lo vi más me dio un susto tremendo me quedé paralizado en un momento y después le digo a a mi compañero entramos otra vez al camping a recorrer y no no vimos más nada pero fue un suceso muy extraño dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches yo quería compartir con ustedes una experiencia que tuve paranormal la experiencia que tuve fue justamente yo hacía guardias lo hacía en la quinta presidencial de Olivos y la experiencia que tuve fue una noche madrugada que estando haciendo mi guardia en mi lugar me recuerdo que era una noche bastante fresca y para ese entonces cuando estaba haciendo mi recorrido mi rondín siento que me caminan por detrás o sea siento los pasos míos míos más los pasos por detrás mío cuando me volteo para mirar no había nadie miro para adelante sigo caminando y desaparecen el ruido de los pasos termino de hacer mi recorrido y cuando me doy vuelta sigo caminando y siento nuevamente pasos detrás mío pero esta vez eran más cerca y eso fue lo que me asustó un montón porque yo dije quién es el que me está caminando por detrás porque escucho mis pasos más los pasos que están detrás mío cuando giro y volteo no había nadie detrás y dejo de escuchar los pasos termino de dar la vuelta de mi rondín hago nuevamente mi vuelta cuando voy caminando me encuentro en esa tercera rondín que me doy que me caminan por detrás ya a la altura de mi espalda me están caminando y yo sentía la presencia y me agarró un escalofríos que al girar quiero ver quién es el que me está caminando y no había nadie siento algo frío que me pasa por el rostro y el cuerpo como que me atraviesa y en ese momento me acuerdo que era una noche madrugada donde si tuve el sueño lo perdí si estaba distraído me quedé congelado y de verdad que la sensación fue horridificante tremendo fue y eso no me lo olvido nunca más una más dale hola Héctor buenas noches bueno quería contarte mi historia yo soy Fernando de Merlo yo vivo solo en un primer piso una casa y nada una noche hace dos o tres meses más o menos me desperté había tormenta me desperté y sentí mucho olor a cigarrillos mucho olor a cuando prenden un cigarrillo y me pareció muy extraño porque en casa yo no fumo abajo viven mis papás tampoco fuman y nada me pareció muy extraño y eran alrededor de las cuatro de la mañana y me desperté y sentí ese olor y nada me agarraron ganas de ir al baño y cuando me destapé y fui para el baño vi por la ventana que da la cocina yo tengo una reja y enganchado de la reja había como una especie de criatura de 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 demonio de diablo de era como si fuera un mono un mono pelado con cuernos que me miró y nos quedamos cinco segundos mirándonos y yo me quedé helado y en un segundo parpadeando desapareció y la verdad me asusté mucho y nada esa noche no pude dormir me costó mucho dormir y yo a las seis de la mañana salí a hacer el recorrido yo trabajaba por una empresa que hace entregas y siempre arrancábamos por Luján hacemos todo sueno oeste y nada ese día estábamos entregando le conté esto a mi compañero que es chofer y mientras le estaba contando estábamos por Luján y veo la iglesia de Luján pasamos por atrás y me quedé helado porque me encontré que esa criatura que yo había visto era una de las gárgolas que estaba en la en la basílica de Luján así que mi compañero me miró y vio como yo me puse pálido porque la verdad que me impresionó porque era exactamente igual a a esa criatura que me había visitado a la noche y nada la verdad que me quedó en el consciente muy plasmado la criatura esta que vi colgada de la reja por suerte nunca más sucedió pero bueno esta es mi historia gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor me llamo Juan Manuel soy de la plata te encuentro una historia primero te aclaro yo soy el típico escéptico o sea no creo en Dios y menos en los fantasmas o cosa o lo que sea lo que sea que está más allá de lo que veo real pero qué sé yo viste lo que me pasó es como entonces decir bueno no creo en las brujas pero que las alas hay es algo así hubo una vez con mi pareja Romy me decidí a ir a visitar a mi abuela al cementerio yo estoy viviendo en la casa que era de mi abuela entonces un día charlando con mi mujer me dice bueno vamos al cementerio visitamos la poboda familia le decíamos unas flores a la vieja y no la encontré porque no no puedo o sea de la gente que quiero me acuerdo el año por ahí que se murió pero no me acuerdo la fecha exacta me pasó siempre no sé no me puedo acordar de eso yo estaba convencido que era el 9 de julio del 92 pero el tema es este ella estaba en tierra cuando la enterramos después la pasaron a nicho no podía entrar en la bóveda de la familia por esos temas legales no importa pero estaba en nicho entonces no lo pude encontrar y fui a administración del cementerio me pusieron unos libros gigantescos de esos así viste que son libros de actas gigantes estos a mano y empecé a buscar por la fecha a ver si la encontraba no la encontré bueno no la pude encontrar entonces pasaron por la bóveda dejamos las flores ahí y la volvimos a casa esa noche estábamos durmiendo y yo me acuerdo que me desperté viste cuando te despertás sobresaltado porque por ejemplo soñás con una caída esa que te despertás de golpe así y me desperté sobresaltado y me senté y me quedé convencido que era ese tipo de sueño y al lado de Robin me dice escucha ¿sentiste eso? me dice y ahí nos levantamos y la cama estaba corrida ¿sí? unos 45 grados de la pared una cámara de garrobo o sea no es una cosa de este para moverla porque sí esa fue una después hubo otra ocasión donde yo me había acostado enojado con mi mujer nos habíamos acostado enojados entonces ella se había acostado con la cabeza a los pies ¿viste? para otro lado horrible y yo me acosté mirando para la pared porque no quería verla ella mirando para el otro lado de la cama y entre abro los ojos me despierto entre abro los ojos y veo las piernas de una mujer contra la cortina de la ventana que miraba yo veo las piernas y una pollera y cuando veo eso cierro los ojos porque pensé que era ella que estaba parada y como no quería ni hablarle ¿viste? no quería saber nada cuando vuelvo a ver los ojos no había nada me incorporo así la veo a ella durmiendo y digo ¿vos te levantaste? yo no me levanté me dice la otra y después me acordé que o sea más allá de las piernas la pollera que vi era la típica pollera de trajecito de mi abuela que usaba para ir a correr la jubilación la jubilación que yo la acompañaba fue terrible eso porque no me lo puedo explicar y es lo mismo lo que me pasó no me acuerdo si antes o después pero yo estaba durmiendo también en la misma cama ¿sí? y estaba durmiendo para el lado de adentro de la cama y siento una mano que me acaricia el cuello que me toca se me apoya en el cuello ¿no? para locarme sino como una forma de caricia pero estaba la sentía la mano en el cuello entonces cuando me doy vuelta así para mirar mientras yo me daba vuelta la mano se iba yendo ¿no? y cuando termino de darme vuelta así la sensación desaparece y no había nadie yo pensé que era alguno de los hijos de mi mujer no no había nadie nadie y bueno esas cosas son las que uno no se puede explicar y bueno esa es la historia y hay muchos más si podés explicármelo vos te lo agradezco ¿qué tal Héctor? buenas noches acá Álvaro de Avellaneda bueno mi historia es un sueño paranormal trato de resumirlo esto pasó cuando yo tenía unos 4 años ahora tengo 32 y bueno resulta que yo en esa época había perdido a mi abuelo por parte de mi mamá y fue digamos la primera vez que experimenté la muerte o sea me rompía el corazón fue algo que me rompió el corazón directamente estaba muy mal hasta que bueno soñé con él el sueño transcurre en la casa de mi abuela por parte de mi papá es un departamento tres ambientes con la cocina comedor un pasillo con los cuartos y el baño y la cocina para que se ambienten un poco entonces veo como una luz y mi abuelo sale del cuarto del fondo yo estoy en la cocina comedor en el living comedor perdón mi abuelo sale del cuarto del fondo me toca la cabeza y me dice que ya está bien entra a la cocina y cuando sale de la cocina era otra persona entonces se sienta junto a mi mamá que también estaba en el sueño y me dicen a partir de ahora tu abuelo va a ser él el abuelo García el abuelo García digo yo si, si el abuelo García me mira los dos se ríen yo no entendía nada este hombre de apellido García tenía estaba vestido con un corte de pelo más o menos por los hombros una una especie de capa azul o sea eso es lo que recuerdo una especie de capa azul de cabello castaño claro y bueno a partir de ese sueño yo empecé a estar mucho mejor o sea yo me despierto le digo a mi mamá que el abuelo estaba bien que me había dicho que estaba bien y bueno contando ese esa historia del sueño en la casa de mi abuela por parte de mi papá que es la casa donde transcurre el sueño resulta que García era el era el padre era el apellido de mi abuela de soltera bueno de casada también y yo soñé con el padre de mi abuela sin conocerlo la capa azul era el uniforme de policía así que bueno Héctor esa es mi historia saludos la vida al aire según Héctor Rossi la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 buenas noches Héctor mi nombre es Ezequiel para contarte mi historia un día recorriendo con mi compañera vimos un auto parado estacionado y en la vereda un hombre cavando y adentro del auto había una persona en el acento del acompañante hicimos una vuelta a manzana nos pusimos de frente al auto con las luces altas y cuando estamos identificando a la persona mi compañera se acerca al auto a ver si había alguien cuando se fija ella también me fijo yo y no había nadie para todo esto cuando nos subimos de vuelta volvemos a recorrer que nos vamos yo le digo yo vi a alguien adentro del auto y ella me dice si yo también sin habernos dicho nada antes y ahí nos quedamos pensando no le dijimos nada al hombre pero capaz que se pegaba un cadazo Héctor Rossi en la pop 101.5 Historias verdaderas seguimos en vivo hasta las 12 de la noche segunda parte de nuestro consultorio paranormal él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco filósofo escritor y mucho más en este super viernes 28 de enero de 2022 lo volvemos a recibir en vivo para el consultorio de el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí claro que sí aquí estoy escuchando atentamente bueno consultorio con mucha pregunta con mucho mensaje el primero con el que rompo el hielo viene escrito consulta para el doctor Antonio Laceras yo trabajé muchos años en seguridad hace días se conmemoró el aniversario de lo que ocurrió en la tablada yo trabajé allí también tengo compañeros que aseguran que de noche se escuchan gritos además me tocó trabajar en el lugar en el que funcionó la ESMA y les aseguro que se escuchan lamentos la pregunta para Laceras ¿son almas en pena esas voces que se escuchan Antonio? claro la expresión almas en pena es una expresión folclórica que se viene usando desde yo diría en América del Sur y en la Argentina en particular desde el siglo XVIII 1700 y tanto tradiciones que llegaron de Europa ahora hoy en día y desde la parapsicología la explicación que damos es otra no se trata de almas ni de espíritus de los desencarnados porque todo eso está en otro plano ellos se manifiestan de vez en cuando lo hemos explicado aquí en el programa y de otras maneras lo que sí hemos demostrado en parapsicología es que aquellos lugares donde ha habido muertes violentas y más si son muertes violentas reiteradas no una o dos sino reiteradas se produce un fenómeno que ya los parapsicólogos de comienzos del siglo XX llamaron impregnación de alguna manera las paredes los techos los pisos del lugar donde han ocurrido esas muertes violentas se impregnan de una vibración energética que después de vez en cuando y de manera repentina espontánea y errática se manifiestan a través de gritos de ruidos sonidos lastimeros llantos y cualquiera de nuestros oyentes que se haya interesado alguna vez por temas de fantasmas y demás se va a acordar que ya hace siglos en Europa en los castillos a los cuales se llamaba embrujados los testimonios que decía la gente en esa época era oíamos arrastrar de cadenas oíamos gritos oíamos llantos lo mismo que está diciendo nuestro oyente dejando de lado el arrastrar de cadenas porque claro se utilizaron otros elementos más recientemente pero eso se debe a un fenómeno que todavía estamos investigando por qué es que ocurre pero esa impregnación las paredes los techos los pisos se impregnan de una energía que después se manifiesta de esta manera Antonio Laceras responde en el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Hola soy Rocío José de Paz yo perdí a mi abuelo en el 2017 y hace uno o dos años atrás vengo soñándolo a él que está en un lugar no sé bien no me acuerdo bien en qué lugar es yo en el sueño sé que él está fallecido y nos juntamos todos en la casa de mi abuela y mi abuela nos lleva a verlo a él y compartimos con él bueno el último sueño que tuve fue hace poco unos días atrás que soñaba que él pedía verla a una de mis primas sobrina de él y mi prima iba con su marido a verlo y lloraban los dos y yo atrás del vidrio le golpeaba pero él no me veía quiero saber si eso significa algo si él en el sueño me está haciendo ver que él está bien bueno gracias y muy buena la radio bueno como siempre se dice en este espacio sobre los sueños y lo que simbolizan y no lo que significan pero yo le agrego algo a lo que te pregunta la oyente porque me parece que hay una duda existencial o trascendente de muchos oyentes de muchos amigos del otro lado que es cómo darse cuenta cuando en el sueño uno interactúa con un ser querido que se encarnó bueno cómo discernir si se trata de algo psicológico o si efectivamente hubo un contacto claro pero como decimos siempre para eso esas cosas ya requieren una consulta personal hay que hablar con el soñante averiguar una serie de datos sobre su propia vida la vida del que desencarnó entonces así ahí sí se puede ir ilvanando si realmente se trata de una manifestación donde el desencarnado a través de la de la de la senda onírica es decir de los sueños hace su presentación y deja un mensaje o como suele ocurrir en la mayoría de los casos se trata de sueños compensatorios sueños que están compensando faltas que uno tiene en la vida por ejemplo el hecho de que un ser querido ha desencarnado ya no lo puedo ver más en este plano más de una vez me gustaría tenerlo en este plano para consultarle algo para recibir su afecto para darle un abrazo no está pero en los sueños yo lo puedo construir ahora cuál de las dos causas es o a veces un entramado de causas bueno eso ya requiere un estudio personal de la situación una pregunta más en vivo buenas noches es una pregunta para para el señor Antonio Laceras él habló de envidias de mala onda y yo quería saber aquellas personas que están negadas a creer que hay gente con mala predisposición con envidias con celos ¿cómo hace uno para ayudarlas y protegerlos? porque tengo una persona muy allegada que uno a veces trata de decirle ¿no? de prevenirlo y no no hay no hay aceptación por parte de él entonces ¿cómo uno puede ayudarlo? muchas gracias la verdad es que me encanta el programa y muchas veces quiero participar pero es como que todavía los temores de compartir y la opinión de los demás cuenta muchas gracias bueno igual ya te animaste y te agradecemos la confianza Antonio bueno primero hay mucha gente en la misma situación que nos dice nuestro oyente gente a la que se quiere ayudar y no se deja ayudar bien ahora para el caso específico de lo que estamos hablando celos odios y envidias o alguien que uno se da cuenta que es susceptible de ser afectado por una brujería por una hechicería por una magia negra pero que la persona no quiere protegerse no usa un talismán amuleto no pide ayuda bueno en el esoterismo como en la magia blanca hay una técnica que se hace a distancia se llama trabajo armonizador positivo se reúne un grupo de personas capacitadas que han desarrollado estas facultades y a distancia concentrándose en algo de esa persona que no acepta ayuda se le da una protección sin que la persona se entere que la está protegiendo así que está ese camino es una cosa que lleva varios días de trabajo obviamente tiene su complicación pero termina ayudando y protegiendo a esa persona que no está aceptando una ayuda que necesita una más hola buenas noches como están me llamo Juan sabes que les quería hacer una consulta mi pareja se tira las cartas se tira las cartas varias veces y siempre le sale que hay una gran cantidad de envidia a su alrededor no de trabajo ni nada por el estilo ni de magia pero si envidia y es algo que sale casi constante sin importar quien le tire las cartas o si ella cuenta absolutamente nada y lo que queríamos preguntar es que podemos hacer que cosas se puede hacer para tratar de disminuir el daño de esto y bueno a ver si hay alguna manera de mejorar la situación porque pareciera ser que es en el ámbito laboral o familiar pero es un ámbito en el cual no podemos escapar de ese contacto Antonio el esoterismo y la magia blanca tienen también respuestas para esto que está en línea de lo que decíamos recién solo que acá ya se trata de alguien que consulta las láminas del tar o sea que está en el tema esotérico y lo acepta entonces a esa persona habría que hacerle en directo vivencialmente la armonización y darle junto con eso como protección permanente el talismán amuleto que le corresponda para que lo use por vida porque siempre estamos susceptibles de que alguien negativo tire un pensamiento contra nosotros entonces hay que estar bien protegido la armonización y el talismán amuleto hola chicos qué lindo que hayan vuelto acá escuchándolos desde San Marcos Sierras muy caliente acá también muy caliente el día imposible muchísimo calor aprovecho que está el mago blanco después en otro audio les cuento la historia pero al mago blanco le quería preguntar yo soy noche cristal azul y me gustaría saber qué hacer ¿no? para trabajar esa energía y poder expresarla bueno ayúdanos a comprender Antonio bueno primero voy a decir que tengo un hermoso recuerdo de San Marcos Sierra qué lindo lugar muy armónico una energía una vibración muy muy armónica un lugar para ir a pasar unos días y ponerse bien la verdad ahora con respecto a lo que está preguntando yo lo irónicamente iba a comenzar diciendo esto bueno esto es más o menos como decir yo tengo acá unos elementos para hacer un bypass eso que que inventó Favaloro me podría decir cómo lo puede usar claro porque nos está hablando de un elemento esotérico donde la respuesta va a ser siempre la misma es como quien nos dice pero cómo puedo transformar mi cristal de roca de cuarzo en un talismán bueno busque un maestro que lo guíe y le enseñe hay que aprender pero es muy importante esta pregunta me gusta subrayar siempre esto porque tengo muchas preguntas que me llegan así ¿cómo podría yo hacer tal cosa? bueno ¿cómo podría yo ser médico? estudie ¿cómo podría ser yo ingeniero atómico? estudie en este caso busque un maestro un guía alguien que lo forme póngase en seguimiento porque estas cosas no se aprenden yendo una dos veces por semana a un curso no funciona así lo esotérico la magia blanca todo es la relación maestro-discípulo y no se aprende de un día para el otro requiere primero un entrenamiento un desarrollo personal esto es como decía Carl Gustav Jung finalmente en el mundo exterior nada ocurre que primero no esté preconfigurado en mi psiquismo interno lo decía el psiquiatra más importante de toda Europa en los años 40 y esto es lo mismo hay un entusiasmo hay muchas ganas bueno pero hay que poner el esfuerzo y primero que nada elegir quién te va a guiar es una cuestión de rapport porque conocemos más de uno que yo estuve con tal fue una maravilla y el otro que dice yo fui y no me gustó bueno esto es cuestión de rapport y tener tiempo y dedicación para aprender con esta consulta cerramos esta noche de viernes el consultorio de Antonio Laceras a todos muchas gracias y a todas sigan enviando sus audios al 11 27 84 1073 para que el próximo martes ya primero de febrero de 2022 continuemos con el consultorio antes de despedirte Antonio otra vez invitarte a dejar contactos directos redes bueno dos vamos a dejar primero lo que les estoy dando estos días que es mi página web donde prácticamente está todo lo que estamos hablando las investigaciones todo mi página web es www.antonio laseras.com visiten antonio laseras.com para los que necesitan una consulta personal conmigo este tema de la armonización que hablábamos para cuestiones ya específicas mándenme un whatsapp mi whatsapp es 11 49 49 28 50 armonización una consulta personal bueno a mi whatsapp 11 49 49 28 50 señoras y señores el aplauso es para el maestro Antonio laseras que tengas un excelente fin de semana y recibimos febrero juntos antonio exactamente eso iba a decir provechoso pleno fin de semana tengamos luminoso abrazo para todos y nosotros nos reencontramos ya en el mes que viene si señor maravilloso gracias antonio un abrazo para vos también antonio laseras el maestro en la noche de la pop paranormal de viernes 28 de enero de 2022 qué tal buenas noches me llamo Adrián Blanco trabajo acá en la policía de la ciudad bueno quería comentarle lo que me pasó la otra noche después de varias horas de que estaba trabajando bueno estaba yendo a mi casa me acerco a la parada del colectivo y me aparece una señora con vestido rojo canosa y bueno unos zapatos rojos tenía y hablábamos no cosas de nada de otro mundo sino que me comentaba de su vida y bueno así esperando el colectivo cuando llega el colectivo estaba ahí al lado mío miro al colectivo cuando abré la puerta voy a a darle lugar a la señora que suba primero y de repente no había nadie le pregunto al colectivero digo no sabe para dónde se fue la señora y la verdad que no yo no vi a nadie y bueno pasó así la verdad que bueno nada me asusté mucho y el colectivo me dijo que esa señora siempre le aparece a los pasajeros cuando están esperando el colectivo y que de repente le desaparece pero bueno pasa seguido acá en Villa Lugar hola esto te voy a contar mi historia bueno yo trabajo en un colegio que bueno de limpieza y sabe que estaba llegando en el piso estaba en el piso 5 y después bajé al piso 1 y del piso 5 se escucha como si fuera que la silla se mueve como que se mueve que hay gente se escucha a paso subo no hay nadie es medio raro pero cuando yo subí no dejé la luz prendida estaba apagada todo hashtag de 2024 pop radio quien habla por teléfono hola buenas noches hola héctor que tal soy gabi de morón hola gabi bienvenida te escuchamos yo te he dicho que te iba a contar otras historias más que tuve amén de mi abuelo bueno en este caso como dice el título mi suegra me vino a visitar yo no la conocí ella falleció en el año 2000 en el año 2018 fui mamá por primera vez en la maternidad sardá bueno fue un 15 de septiembre a la mañana que tuve familia y el 16 de la noche ella me vino a visitar yo estaba durmiendo ya eran como las 3 de la madrugada me levanto le doy el pecho al bebé y me duermo en ese lapso que me duermo viene una señora de pantalón negro en un busito negro con tachitas rosas y lo mira y se sonríe y me dice que lindo yo quería conocer a mi nieto y al fin está acá le cuento a mi pareja todo esto y casualmente 60 años atrás la mujer fue a tener familia en la maternidad sardá mirá y vos no tenías no tenías ese dato no no para nada ni siquiera sabía como estaba vestida yo se la describí y me dijo si así la enterramos a mi mamá me dijo eso bueno y eso y después también me pasó con el papá de él lo conocí sin saberlo cuando mi hijo tenía 6 meses que bárbaro che la verdad que conexión espiritual con los desencarnados tenés te mando un beso grande Gaby gracias por estar con nosotros gracias Héctor nos vemos un beso estamos en vivo para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 si me quieren seguir en instagram arroba héctor locutor ok y los estoy esperando en vivo arroba héctor locutor ok tengo el tilde azul verificado los invito entonces a seguirme y a decirme en un mensaje privado Héctor yo te sigo desde hoy noche de viernes 28 de enero del 2022 mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola mi nombre es Natalia soy de Rauch estoy viajando con mi esposo para la ciudad de Buenos Aires mi esposo camionero la historia que les quiero contar hoy es que bueno ya hace 7 años mi mamá falleció por un infarto bueno cuando ella le agarró el infarto estaba preparando el mate en mi casa caminó hasta la habitación y le dijo a mis hermanos que no podía respirar que se vuelvan cuando ellos se volvieron ella le agarró el infarto la llevaron al hospital estuvo dos semanas luego esto fallece en La Plata y bueno ella cuando se murió ella lo último que dijo fue que quería tomar mate y cuando ella cuando ella falleció quedó con ganas de tomar mate desde ese entonces ella cada mañana la mañana temprano el mate en la casa de mi papá aparece solo aparece el mate preparado se escucha el ruido de las chancletas ella andaba todo el día de chancletas se escucha el ruido de las chancletas a las 7 de la mañana y todas las mañanas aparece el mate solo preparado sobre la mesa y la pava de agua en el fuego nosotros creemos que es ella la que se levanta como quien dijo a preparar el mate es algo que pasa todos los días desde el fallecimiento de ella bueno mi abuela es un banda y ella dice que su espíritu quedó atrapado en la casa porque ella se fue con ganas de murió con ganas de tomar mate dice contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola que tal mi nombre es nicolás hola nico te escucho escucho tu historia yo recién te mandé un mensaje por whatsapp por el tema de los ovnis no sé si lo tengo que contar de vuelta contámelo en vivo porque no lo escuchamos che bueno yo creo en tema de los ovnis yo en el en el 2007 en la casa de una pareja mía que bueno que en este momento ya no estamos juntos era en furnier yo siempre siempre solía subir a la terraza un día había llovido y estaba medio nublado subo cuando subo me quedo mirando al cielo y veo que a 200 metros mío arriba veo que se me cruza algo viste muy patente que era como las tazas de antes viste de tomar leche o de café y vi como unas ventanas y vi que iban girando como cogían una taza así como viste como el elitar cual como las tazas que giraban a toda velocidad a toda velocidad y era y lo vi patente y parecía que había visto alguien adentro y bueno cuando me di cuenta la llamó a mi pareja y cuando sube bueno no llegó a verlo pero lo vi patente y bueno desde ahí empecé a creer más porque yo yo creo en esa esposa eso fue una una de mis bueno fue la primera vez que lo vi después la la segunda vez que me pasó esto que fue bueno ahora que tengo familia que fue el tren que va hacia Alejandro con yo creo que está entre nosotros yo venía bueno veníamos en el en el vagón estaba mi mujer al lado mío y mi nene estaba al lado mío al lado de la ventana y suente mío había unas personas que venían charlando me pareció que era guaraní o era o aparentaba viste en un momento cuando estamos estamos si está el tren yendo lo mío miro hacia ellos vio que una persona la están mirando mi nena y cuando lo veo yo veo que esa persona no eran los ojos que teníamos nosotros eran todo blanco para mí para mí era uno uno de ellos parecía que estaba hipnotizando claro claro la miré mi nena y vi que estaba que estaba hipnotizando y agarré lo que hice y dije no lo miré no lo miré mirá para otro lado y ahí como que se dio cuenta y bueno la hice mirar a otro lado bueno yo creo que estas personas están te agradezco que estés en vivo bueno bueno gracias en otro momento voy a contar otra cosa más que tengo que me han pasado dale un abrazo gracias querido estamos en vivo para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp 11 27841073 hola Héctor buenas noches me llamo Luna muy buena la radio mi historia pasó cuando mi abuelo falleció no me acuerdo cuánto tiempo pasó él estuvo en el hospital pero cuando se enfermó mi abuela lo cuidaba en su casa yo siempre iba cuando salía de la secundaria y un día mi papá me dijo que mi abuelo falleció pasó el tiempo voy a la casa de mi abuela de visita y todos estaban afuera en el patio yo entré al baño y al momento de lavarme las manos veo pasar a mi abuelo te juro me asusté pero lo vi lo vi pasar a su habitación como si estuviera vivo Héctor buenas noches me llamo Ezequiel esto sucedió cuando yo era un chico en la casa de mi mamá tenía 12 años mamá me pedía que la ayudara a limpiar los platos ya habíamos cenado ella levantó la mesa y se fue yo me puse a lavar los platos se cortó la luz y me asusté la llamo para que venga al instante siento que entra a la cocina me acaricia la cabeza y se sienta en la silla de la cocina me siento en la otra silla le pregunto si me ayuda a buscar velas pasan unos segundos vuelve la luz y enfrente mío no había nadie me quedé sin poder moverme pasaron unos segundos y entró mi mamá por la puerta de la cocina preguntándome si yo la había llamado todavía no tiene explicación esto que viví hola Héctor ¿qué tal? buenas noches soy Hernán de Berazategui yo te quería contar un suceso que me pasó a mí y a unos compañeros mi compañero le decimos el Chavo y mi compañero Gastón bueno nosotros andábamos los camiones y veníamos andando y vos sabés que de repente venía mi compañero el Chavo de adelante es muy creyente venía mi compañero el Chavo de adelante y se cruzó un camión un camión Ford un camión Ford con un remolque y una batea azul un camión blanco pero pasó desesperado desesperado ah lo viste ese que pasó desesperado adelante si lo vimos lo vimos lo empezamos a seguir y se perdió en la neblina el camión ¿viste? bueno después contamos a otra gente ahí de un par de años le contamos che vos sabés que lo viste al camión blanco el Ford ese que pasó con la batea azul me dice ah ese es un fantasma me dijo vale sí pero así yo pensé que me estaba cargando dice no 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 ese es un muchacho un fantasma dice que quedó que era un desesperado por trabajar dice pero iba y metía uno o dos viajes y después ya no daba más y bueno y un día no dio más y desapareció el muchacho nos quedamos todos así mirándonos viste pero bueno pasó fuertísimo el camión y pensamos que era de verdad pero era un fantasma la radio está buenísima nos vemos hashtag de 2024 pop radio bancame un minuto que ya vuelvo esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 la noche paranormal soy Karina de San Miguel quería contarles una historia En el 2006 yo me separo, en muy malos términos, con situaciones bastante desagradables. Y bueno, salgo corriendo al refugio, que es la casa de los padres. Estoy ahí en los primeros días, cuando recupero a mis hijas, no teníamos nada porque nos fuimos sin nada. Y estábamos durmiendo en el piso, en un colchón, al lado de la mesa, en el comedor de la casa de mi mamá. Estaba totalmente despierta, ellas dormían y siento que me tiran de la colita del pelo, cada vez más fuerte, como tirándome para atrás. Al punto que me dolía la cabeza. Me muevo, se deja de pasar y vuelvo a sentir que me arrancan el pelo. Entonces dije, bueno, basta y nunca más me pasó. Esa es una de las historias de algunas otras más que hubo cuando era chica. Así que me encanta escucharlos, es la primera vez que me conecto y bueno, tienen un oyente más. Un beso. Un beso, ¿para qué pasó? ¿Se cortó? La noche de pop es paranormal. Todo es paranormal acá. Numeral de 20 a 24, Pop Radio en Twitter, Latana31. ¿Cómo andás, Tanita? Numeral de 20 a 24, Pop Radio Globalización. Está en vivo también Javier Corigliano en Twitter. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Yo los invito a escribir, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio en este super viernes, 28 de enero del 2022. Dale que cerramos juntos la semana. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Estamos en vivo en Pop, el canal de YouTube. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. Suban el volumen. Historia central, estreno en el aire. Esta es la historia real de la monja diabólica y el geriátrico maldito, en primera persona. Mi nombre es Martín, tengo 80 años y fui enfermero. La aterradora experiencia que me pasó en los 90, mientras trabajaba en un geriátrico, no la van a poder creer. Ya me habían comentado que aquel lugar era bastante bravo en cuanto a cosas paranormales. Yo me quise hacer el valiente, pero en mi primera semana allí, casi salgo corriendo. Aquella noche estaba solo. Escuché pasos en el comedor, fui hasta allí, prendí la luz. Con mis propios ojos, vi como una silla se corría sola. Fui a inspeccionar, no había nadie. Estaba por darme la vuelta y regresar cuando la luz se apagó. Quedé a oscuras. Escuché más ruidos. Tomé valor y fui a encender la luz. Los sonidos provenían de una habitación cercana que se utilizaba para guardar ropas. Entré. Vi como la puerta del armario se movía. Y no solo eso, también podía oír como alguien sollozaba desde adentro. Abrí la puerta. Acurrugado allí estaba un abuelito. Temblaba y repetía una y otra vez. Me dijo que me va a matar. Me dijo que me va a matar, es la señora mala de negro. Lo calmé, le di un vaso con agua y lo escolté hasta su cama. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. Con el correr de los meses, me fui acostumbrando a todo aquello. Pero había algo extraño. Poco a poco, podía distinguir dos presencias. Una era aquella que hacía ruidos o movía cosas. Otra, me producía una sensación más siniestra. Era eso que asustaba a los ancianos. Ya en mi quinto mes de trabajo, tuve un encuentro cara a cara con aquello tan maligno. Don Jiménez era un señor en silla de ruedas. Tenía permiso para quedarse sentado leyendo hasta las veintiuna. Llegado ese momento, fui hasta su cuarto para arroparlo y que pueda descansar. Lo encontré dormido en su silla, con el libro en el regazo. Estaba por despertarlo, pero entonces sucedió algo espeluznante. Don Jiménez se puso de pie, con los ojos cerrados y hablando entre dientes, dijo, Tu hija es una pecadora y una zorra. Esa criatura no tiene que nacer. Me quedé mudo. Yo tenía una hija de dieciséis años que en ese momento estaba embarazada de ocho meses. Sin decir nada, metí al señor en su cama y corrí a buscar el teléfono que estaba en mi oficina. Llamé a mi esposa. Amor, después te cuento, pero tenés que llevar ya mismo a la nena al hospital. Mi mujer luego me iba a contar que nuestra hija estaba profundamente dormida, sin darse cuenta que tenía una pérdida. Para su fortuna, mi mujer ya había llamado a una ambulancia. Mi llamada la salvó a ella y a nuestro primer nieto. Decidí contarle todo a mis compañeros. Ellos ya sabían todo lo que pasaba. La llamaban la mujer de negro. Cada tanto hacían bendecir el lugar, pero como si aquello tuviese fecha de expiración, al cabo de un tiempo todo volvía a empezar. Algo que también se me dijo fue que en lo posible yo intentase no creer en aquello porque todo se iba a poner peor. No les hice caso y fui tan boludo de amenazar a ese fantasma. Cierta noche vi pasar a una sombra negra que iba hasta el patio. Creyéndome muy valiente, fui hasta allí. Abrí la puerta y exclamé. No sé cómo te moriste vos, pero acá los abuelos y abuelas quieren descansar. Dejate de joder. Nada me preparó para aquella abominación que emergió de las sombras. Lo primero que vi fue una mano que se asomaba por una de las columnas del patio. Era una mujer, vestida de negro, con ropas de monja. Tenía el cabello gris y desarreglado. Me clavaba una mirada de odio en los ojos. De su mano izquierda colgaba un bebé que la monja sostenía por el tobillo. El infante estaba blanco, inerte, no se movía. Cerré la entrada al patio. Corrí hasta el teléfono. Marqué desesperado el número de mi casa. Ahí volvió a pasar algo extraño. Oí una voz de mujer que me dijo, Todo va a estar bien. Casi respondo pensando que era mi esposa, pero ella levantó el teléfono segundos después. Le dije que mirase por nuestro nieto. Para mi alivio, ella fue a ver. Y gracias a Dios, estaba bien. Aquella experiencia me dejó marcado, pero no podía renunciar al trabajo. Me volví frágil y susceptible. Ante estas cosas que rondaban. No solo estaba aquella maldita monja. Se oían gritos desgarradores. Llantos de niños y arañazos en las paredes. Aquello me estaba perjudicando en mi labor. Una noche escuché llantos. Y me quedé petrificado. No podía moverme. Tardé varios minutos en darme cuenta que el que lloraba era un señor que se había caído de la cama. Me puse las pilas en averiguar qué estaba pasando. Los directivos no querían saber nada del tema. Y los comprendí. ¿Quién llevaría a su padre o a un abuelo a un lugar donde puede morir del susto? Finalmente encontré a un historiador que me contó la verdad. Hace más de 100 años funcionaba en el terreno del geriátrico un lazareto para mujeres. Es decir, un lugar donde las mujeres de bajos recursos eran atendidas. Las que regían el lugar eran religiosas que de piedad tenían poco. Se hablaba de un viejo cementerio precario tras el lazareto donde los niños no natos y las mujeres iban a parar. También me enteré de una monja perversa que escondía los medicamentos y asfixiaba a los niños hijos de madres jóvenes para evitar las procreaciones del pecado. Otra monja más piadosa se enteró de aquella maldad y la denunció. Dicen que la monja diabólica envenenó a la otra y luego se ahorcó. Ahí pude comprender por qué sentía dos espíritus, uno bueno y uno malo. Uno era la mujer piadosa y la otra una que despreciaba a las mujeres pobres. Conocer aquel relato del pasado me ayudó a superar mis temores. Pude trabajar en paz al entender que ciertos lugares cargan con hechos que sucedieron en tiempos remotos, pero todavía tenía una terrible lección por aprender. Quise llevar a un cura para que bendiga el lugar y rece por aquellas almas. Lo hice. Lo llevé una noche durante mi turno. Su trabajo terminó a las 23.30. Me acuerdo porque miré el reloj en el comedor. Ahora sentía paz. Un rato más tarde, cuando el cura se había ido, sonó el teléfono en la oficina. Corrí a atenderlo. Era mi esposa que rompía en llanto. Nuestro nieto había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Lo llevaron al hospital, pero falleció a las 23.40. Los médicos alegaban que había sido un extraño virus. Logré expulsar a la diabólica monja, pero solo para que vaya y haga lo que siempre supo hacer. Con mi indefenso nieto. Esa fue mi lección. A veces, ciertas cosas deben dejarse como están. El pasado no puede ser cambiado, y si aún sigue resonando en el presente, es para que no nos olvidemos de las terribles épocas donde la vida humana valía poco. Quise liberar una maldición, pero aquello maldijo mi alma. Hasta el día de hoy, tantos años después, sigo sopesando la pérdida de mi nieto. La aterradora historia me la contó un paciente. Una noche me llamaron de urgencia para que vaya a un geriátrico aquí en la provincia de Corrientes. Yo soy médico-psiquiatra. Al llegar, me encontré a un hombre anciano en el patio de la institución. Había excavado varios pozos y estaba subido a un árbol. En estado de euforia, repetía que ella había vuelto y que el cadáver estaba enterrado. Logramos calmarlo. Se bajó del árbol y le di la medicación. Pude corroborar que, en efecto, fue enfermero. Pero en los años 70, el señor sufre de Alzheimer. Algo curioso y que hizo tambalear mi escepticismo fue lo siguiente. Yo había ido a la institución con personal policial. Luego de que el señor duerma, pedí a la oficina para realizar una receta. Recuerdo sentir que me seguían. Y pensé que era el policía. Mientras iba anotando, vi por el reflejo de un monitor apagado. Una figura de negro. Detrás mío. Confiado le hablé. Oficial, ¿podría pedir al personal de enfermería los datos de la familia del paciente? No hubo respuesta. Me di la vuelta. No había nadie detrás de mí. Cuando pregunté me dijeron que el policía se fue en cuanto el señor bajó del árbol. Con el correr de los días, fui entrevistando al paciente que me contó toda esta historia. Su estado era de miedo real. Pude notarlo. Yo también podía sentir algo maligno dando vueltas. Pero haciendo caso a la triste historia del ex enfermero, voy a dejar todo como está. No quiero tener nada que ver con la monja diabólica y el geriátrico maldito. Esta historia es real. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5 Buenas noches. Mi nombre es Gustavo. La radio está buenísima. La escucho todas las noches. Sos un capo. La verdad que es muy buena radio. Me gusta mucho. Bueno, te cuento algo que nos pasó a mí y a dos amigos más en el año 2015. Para ser más exactos, nos fuimos a pescar a San Pedro como habitualmente lo hacíamos. Siempre que nos juntábamos. Bueno, nos fuimos a pescar un sábado. Llegamos a San Pedro. Nos cruzamos a una isla que siempre íbamos. Todo bien. Comimos. Pasamos el día perfectamente. Llegó la noche. Cuando más pescamos es de noche. Hicimos un fuego grande. Teníamos un gran fuego. Eran aproximadamente las dos de la mañana. Y bueno, estábamos pescando tranquilos. Y de repente el fuego se apagó. Quedamos totalmente en penumbras. No andaba en las linternas. Lo que decíamos, nos gritábamos mutuamente para saber si estábamos bien y ninguno respondía. Digamos que se escuchaba la voz mía, la voz del otro muchacho, pero ninguno nos contestábamos. Fue algo muy raro lo que nos pasó. Era como que hablábamos, nos preguntábamos si estábamos bien, pero nadie le respondía al otro. Eso por el lapso de 20 minutos. Cuando de repente se emprende el fuego solo. Solo. Se volvió a encender el fuego. Comenzaron a andar de vuelta las linternas. Cuando pudimos darnos cuenta de las cosas, estaban todas nuestras cosas dadas vueltas, los bolsos dados vueltas, la carpa totalmente destruida, las cañas todas quebradas. La verdad, fue una experiencia bastante difícil de pasar esa noche. Bastante difícil fue algo, como que algo, no quería que estemos en ese lugar. Esto fue en el 2015, en el año 2016. Aproximadamente para febrero también volvimos a ir. Y aunque te parezca mentira, nos volvió a pasar exactamente lo mismo. Bueno, esa es mi historia y espero que les haya gustado. Hola, quería contarles que el año pasado salí a comprar bajo la lluvia y llovía copiosamente. Cuando salgo a comprar, eran aproximadamente las 22, 22 y 5. Sentía que gente me corría. Me corrían varias personas. No las veía. Pero en la oscuridad de la noche sentía los pasos y eso me volvió a correr, a mí también. Hasta que llegué a la puerta del almacén donde fui a comprar. Y bueno, me quedé un rato largo hablando con la gente de ahí. Porque tenía miedo en volver. Sentía que me observaban y estaban esperándome. Nada, esa es mi historia. Un abrazo. La radio está buenísima y el programa está excelente. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Buenas noches, Radio POP. Mi nombre es Pamela. Les voy a contar un suceso que me ocurrió hace un par de años. Fui con mi amiga al cementerio de Florencio Varela. Fuimos a una tarde a buscar la tumba de la abuela que no la encontraba. Bueno, estuvimos buscando, buscando y no lo podíamos encontrar. En eso ya eran como las cuatro y media, cinco más o menos de la tarde. Y le digo, che, vámonos porque ya es tarde. Encima estamos acá en el fondo del cementerio y no va a ser cosa que cierren el portón y quedemos nosotras adentro, le digo. Bueno, nos estamos yendo y en una de esas se escucha como un quejido fuerte, que hasta el día de hoy lo recuerdo y me da escalofrío y siempre me acuerdo con mi amiga. Viste, es un quejido fuerte como así, tipo, no sé, un quejido de alguien lamentándose. Y vos sabés que miramos para el lado de la entrada y venía entrando un cortejo fúnebre. Te juro que ese día, esa tarde, creo que no sé, se me congelaron hasta los pelos de los dedos. Era como que las almas que estaban en el cementerio le estaban dando la bienvenida a esta persona que había fallecido, que venía al cortejo, ¿no? Pero te juro que fue muy clarito lo que escuchamos, lo escuchamos las dos y, bueno, hasta el día de hoy siempre nos acordamos y no, es una cosa que, bueno, que si lo vivís, te morís de miedo en el momento. Así que, bueno, la radio está muy buena y sigan así. Un beso. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, está Fernando de La Boca. Hola, Fernando, querido, bienvenido. Bien, te escuchamos. ¿Cómo te va, Héctor? Sí, me agarraste así, me agarraste haciendo unos huevos fritos, nada. Pero ahí corrí todo y me voy a posicionar en mi historia. Dale, dale. Tengo tantas historias que no sé por dónde arrancar. Te voy a contar una que es así, bastante sinclona, en un departamentito que yo vivía. Era un bono ambiente, bastante, un edificio muy antiguo. Yo me sentía acompañado completamente desde el primer día que llegué y era de estos que me esconden las cosas. Entonces yo ya tenía un diálogo casi cotidiano. Yo dije, me estoy volviendo loco. Y tipo, loco, acabo, a propósito dejé la llave acá y me la sacaste. Acabás de poder, de dudar. No estoy, loco. Bueno, ya me estaba volviendo loco. Hasta que me fui del departamento y la noche anterior tenía todo embaladito, qué sé yo, y iba a salir esa noche. Y cuando salgo de la ducha, el baño estaba con mucha humedad, ¿no? Y mucha bruma había dentro del baño. Y cuando me estoy secando me doy vuelta y en el medio del espejo aparece una mano. Como una mano apoyada sobre el vidrio empañado. Y a mí automáticamente me agarró de pies a cabeza, se me erizaron los pelos hasta de la oreja. Y me agarró como una situación muy fuerte, como realmente sentí como una euforia prácticamente. Una situación eufórica. Y enseguida quise poner como el acento en... Yo no apoyé la mano, no es que vino alguien, la comparé con la mía y era una mano de un niño. Era una mano, o de una niña, no sé, pero una mano muy chiquita. Y entonces ahí tuvimos como un intercambio, ¿viste? Fue como... Yo sentí que le hablaba, que se estaba despidiendo. Claro. Me iba a la mañana. Automáticamente también casé el teléfono, llamé un amigo y... Boludo, no sabés lo que me acaba de pasar. Como que no me podía sacar el cagazo de encima. Y todavía yo miraba alrededor y decía... ¿Y ahora qué va a hacer el hijo de puta, viste? Como que ahora en cualquier momento que se mueve algo... Claro, claro. Me dijiste chao. Así que bueno, yo les digo chao a ustedes, chicos. Un beso. Qué bárbaro, loco. Un abrazo. Te quiero, chao. Chao, cuídate. Fuerte, ¿no? Las historias. Historias reales hasta los últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina de este superviernes 28 de enero del 2022. Empieza el fin de semana en la POP 101.5. Últimos minutos de historias paranormales. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy Walter de Moreno. Te cuento que hace una semana a las 3 de la mañana cuando me estaba yendo a trabajar ahí a dos cuadras de la estación de Moreno. Me cruza una chica ahí por la avenida Libertador con ropa común, vestida, media asustada. Me pregunta dónde está el hospital. Le digo que estaba cuatro cuadras más abajo. Le pregunté si se sentía bien. Me dijo que sí, 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 está bien. Me siguió caminando. Yo hago una cuadra más adelante y cuando doblo para tomar el colectivo veo que hay un colectivo parado en el medio. Hay un montón de gente y cuando me acerco veo a la misma chica que me preguntó dónde estaba el hospital. La mitad del cuerpo abajo del colectivo y, bueno, la moto tirada ahí al costado recién hacía 10 minutos la habían atropellado. Te juro que te cuento y se me pone la piel de gallina. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la noche paranormal. Qué terrible esta historia, ¿no? De encontrarse con alguien en la ruta y ese alguien resulta ser la persona que acaba de morir en un accidente. Esto le pasó a muchos camioneros, ¿no? Lo pueden contar. 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo vas? Soy Facundo de Loma Hermosa. Hola, Facundo, querido. Te escuchamos. Bueno, te voy a contar dos historias así breves de que le pasó a mi viejo hace ya varios años. Sí. Bueno, a la edad de 10 años, mi viejo vivía en San Martín y bueno, a eso a las 10, 9 de la noche le estaban andando en bicicleta por el barrio con los chicos y dice que en un momento se quedó todo el barrio sin luz y dice que apareció como una luz que enseguida a todos y desapareció. Y al momento desapareció, volvió toda la normalidad. No era un helicóptero, un avión, nada, porque pasó a pocos metros del palo, viste, de la luz y que nadie entendía nada, viste. Así que fue una época que él me decía que se solía ver mucho sony en aquel tiempo, viste. Y después la otra también, como es de Tucumán, fue a visitar a unos parientes también a los 15 años o menos. Y claro, viste, allá se suele dormir la siesta, de la 1 hasta las 4, viste. Sí. Y en todo momento él sale, bueno, para una pelota, pelotear algo por ahí, porque había un campito cerca ahí a pocas cuadras. Bueno, entonces él va para aquel lugar y dice que pasaban las señoras todas vestidas de negro, con paraguas, con nivelo, viste, así. Bien tétrico la cosa, viste, muy Hitchcock, viste, así. Y le dice, nene, anda a dormir. Nene, yo me imagino la situación, viste. Nene, anda a dormir la siesta que te va a aparecer el duende, el duende, así, viste. Bueno, me dijo ni bola, viste. Fue y dice que se puso a pelotear. Y al costado había como estaba como unos arbustos y el pasto medio crecido, viste, pero ni bola. Dice que peloteó, peloteó y en un momento tira para aquel lado, para adoptar los arbustos. Y cuando va a buscar, dice, se le apareció un hombrecito, todo vestido de blanco, con zapatos y un sombrerito, viste, así como de trajecito, viste. Sí, sí, sí. Dice que se quedó, mi hijo se quedó congelado, viste. No sabía qué hacer. Y cuando va como a buscar la pelota, porque estaba justo al lado, dice que se mueve y camina para el lado de él. Y mi viejo agarró y se fue a la mierda. Y yo me da vuelta y se fue y le avisó a mi tía, a su tía. O sea, sí, no, que viste, viste, el duende, te viste, esto, lo otro, que es bueno. La cuestión es que a las cinco, cuando ya todo el mundo va a jugar, viste, dice que fue y estaba la pelota. Así que bueno, viste. Esas fueron las dos historias. Gracias, Che, por compartirla con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Héctor, un abrazo. Saludos. Saludos para todos. Últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche. Si les parece bien con esta historia, hoy, supernoche de viernes, 28 de enero, salimos del clima paranormal. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. WhatsApp, 11, 27, 84, 10, 73. La noche paranormal. Héctor, Héctor Rossi. Lo mejor, lo mejor de la radiofonía. Bueno, macho. Alejandro, línea 152. Paranormal. Línea 20. Este año Martín Fierro. Dale, loco, vamos por eso, querido. Llegamos a las 12 de la noche. ¿Quién llegó a las 12 de la noche desde Super Viernes, 11, 27, 84, 10, 73? Quiero videos, quiero audios. Hasta a las 12 como siempre, campeón. Desde Belén de Escobar. Belén de Escobar, presente. Llegamos a las 12. Véndame a los cuadras normales. Dale, que nos vamos. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Llegamos a las 12. De acá de Merlo, saludos. Merlo, saludos y presente. Hola, chiquis. Llegamos a las 12 de la noche. Excelente. Se habla Nescandoo, de la Guardia Urbana. Saludo a todos mis compañeros. Saludo a toda la Guardia Urbana que está laburando y a todos los laburantes nocturnos. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube. Metíte ahora en YouTube, buscá Héctor Locutor y apretá el botón de suscripción. Tocá la campanita de notificaciones para que puedas escuchar todos los programas de la noche paranormal viejo. Los de las primeras temporadas están todos colgados en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Ahora se viene el fin de semana. Podés hacer Maratón de la Noche Paranormal en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Dale. Bueno, Jorjito de Patrulleros y San Miguel, llegué hasta las 12, escuché todo como todas las noches. Sí, señor. Sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Héctor, buenas noches. Jonathan Descobarda. Vamos, Jonathan. Hasta las 12, gracias por el programa. Saludos, loco. Llega a las 12, Héctor. Abrazo, amiguito. Hola, Héctor. Llega a las 12. Vamos, loco. A la tele, prende la radio, careta. Para la tele. El chino de Merlo Norte. Quien llegó a las 12 de la noche con nosotros, 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Pueden mandar su video, por favor, al WhatsApp Paranormal, 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. ¿Qué tal? La lectora de Salvador de Quilmes. Paranormal. Lo digo como oyente, como señor tuyo, admiración. Y ya, que no decaía. Dale para adelante, ahora Sancho señalé que abalgamos. ¿Qué? Y quizás, como letrado, no me voy a aventurar a decir lo que no corresponda, pero acá quizás hay tips, ¿sí? Jurídicos los cuales harían pensar que hay una señal de abuso o algo por el estilo. Pero bueno, en fin, pobre esa criatura, madre de Dios. Lo que debe ser vivir bajo ese régimen de ese hombre. ¿Bajo qué someter a su hijo? No quiero ni pensarlo. Bueno, se quedaron muy colgados con el tema de la semana, loco. Nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos. Cuéntenle a todo el mundo. Si te llaman de Ibope, de Cantar Ibope, si te llaman por teléfono el fin de semana para hacer la encuesta de rating, por favor, respondela. Si te mandan el correo electrónico para la encuesta del rating, respondela. Tenés que responder que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Radio Pop 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la Pop 101.5. Por favor, no cuelgues. La noche paranormal se escucha en Pop 101.5. Escuchá la noche paranormal. Escuchala, escuchala. Muy bien, loquito. Hola, paranormal. Hola, chiquis. Dale que nos vamos. Estoy diciendo hacer interplanta con el camión de Coca-Cola. Te acompaño todas las noches. Vamos, loco. Están muy buenos. Vamos. La verdad, los felicito. Vamos, vamos. El pilado de... Buenos Aires, refresco. Dale, loco. Buenas noches, nos estamos hablando. Chao, un abrazo. Paranormal. 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 Y nos vamos, chicos. Gracias por acompañarnos. Gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Un abrazo grande a Alejo Moran, que sigue de vacaciones. Gracias Noel Padrón en la locución conmigo en el programa. Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción. Rodrigo Blanco. Gracias. 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 Gracias.